Libro 1 Capítulo 1. Urano fue el primero que gobernó sobre todo el mundo. Casado con Gea engendró en primer lugar a los llamados Hecatonquiros, Briadeo, Gies y Coto, los cuales eran invencibles en tamaño y fuerza y tenían cien manos y cincuenta cabezas. Tras estos Gea dio a luz a los Cíclopes, Arges, Estéropes y Brontes, cada uno de ellos con un solo ojo en la frente. Pero Urano una vez atados los arrojó al Tártaro, lugar tenebroso que se halla en Hades, a tanta distancia de la Tierra, como la Tierra del Cielo. Y de nuevo engendró hijos de Gea, los llamados Titanes, Océano, Zeo, Hiperión, Crio, Jápeto y Crono, el más joven de todos, y las hijas llamadas Titanides, Tetis, Rea, Temis, Nemocine, Febe, Dione y Tía. Indignada Gea por la destrucción de sus hijos arrojados al Tártaro, convence a los Titanes para que ataquen a su padre, y le da una osa a Crono. Estos, al margen de Océano, lo atacan y Crono corta los genitales de su padre y los arrojó al mar. De las gotas de sangre que manaban nacieron las erinias, Alecto, Tisífone y Mejera. Luego de expulsar del poder a su padre, subieron a los hermanos que habían sido arrojados al Tártaro y le dieron el poder a Crono. Pero Crono de nuevo atándolos los encerró en el Tártaro y casándose con su hermana Rea, a raíz de que Gea y Urano le habían profetizado que le sería arrebatado el poder por su propio hijo, devoraba sus retoños recién nacidos. A la primera que nació, Estia, se la tragó, después a Demetería era, tras las cuales, a Plutón y Posidón. Irritada por esto, Rea se retiró a Creta, cuando coincidió que se hallaba encinta de Zeus y dio a luz en la cueva de Dicte. Se lo entrega a los curetes y a las ninfas a Drastea e Ida, hijas de Meliseo, para que lo criasen. Por tanto ellas alimentaban al niño con la leche de Amaltea, mientras los curetes armados custodiaban a la criatura en la cueva y entrechocaban los escudos con las lanzas, para que Crono no oyese la voz del niño. Irrea, envuelta una piedra en pañales, se la daba a Crono para que se la tragara como si fuera el niño recién nacido. Capítulo 2. Una vez que Zeus hubo crecido, tomó a Metis, la hija de Océano, como apoyo. Esta le dio a tragar a Crono un bebedizo que le obliga a vomitar primero la piedra y después a los hijos que había devorado. Con ellos Zeus inició una guerra contra Crono y los titanes. Y habiendo estado en guerra durante diez años, Gea vaticinó a Zeus la victoria y lograba tener por aliados a los que habían sido arrojados al tártaro. Aquel, dando muerte a Campe, que los vigilaba, desató sus ligaduras. Entonces los cíclopes dieron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Posidón el tridente. Armados así vencen a los titanes y encerrándolos en el tártaro pusieron como guardias a los hecatonquiros. Echan a suertes el poder y le toca a Zeus el dominio del cielo, a Posidón el del mar y a Plutón el del Hades. Los titanes tuvieron descendencia, de Océano y Tétis las Océanides, Asia, Estige, Electra, Dóride, Eurínome, Amfitrite, Imetis, de Ceo y Febe, Asteria y Leto, de Hiperión y Tía, Eos, Helio y Selene, de Crio y Euribia, hija de Ponto, Astreo, Palante y Perses, de Japeto y Asia, Atlante, que sostiene sobre sus hombros el cielo, Prometeo, Epimeteo y Menecio, al que fulminando los Zeus en la batalla de los titanes, arrojó al tártaro. De Crono y Filira nació Quirón, un centauro de dos formas, de Eos y Astreo, los vientos y las estrellas, de Perses y Asteria, Hecate, de Palante y Estige, Nis, Kratos, Cero y Vía. Del agua de Estige, que brota de unas rocas en el Hades, Zeus instituyó un juramento, otorgándole a ella esta distinción a cambio del auxilio que le prestó junto con sus hijos en la guerra contra los titanes. De Ponto y Gea nacieron Forco, Taumante, Nereo, Euribia y Ceto, a su vez, de Taumante y Electra, Iris y las Arpías, Aelo y Ocipete, de Forco y Ceto, las Fórcides y las Gorgonas, sobre las cuales trataremos cuando hablemos de Perseo, de Nereo y Dóride, las Nereidas, cuyos nombres son, Simoto e, Espeo, Glauconome, Nausito e, Alio, Erato, Sao, Anfitrite, Eunice, Cetis, Eulimene, Agave, Eudora, Doto, Ferusa, Galatea, Ateea, Pontomedusa, Hipoto e, Licianasa, Simo, Ellone, Alimede, Plexauda, Eucrate, Proto, Calipso, Panope, Kranto, Neomeris, Hipono e, Yanira, Polinome, Autono e, Melite, Dione, Nesea, Dero, Evágora, Zámate, Eumolpe, Yone, Dinamene, Ceto y Limnorea. Capítulo 3 Zeus se casa con Hera y engendró a Eve, y Litía y Ares, pero también se unió con muchas mujeres mortales e inmortales. Así, de Temis, la hija de Urano, engendró hijas, las Horas, Eirene, Eunomía, dice, y las Moiras, Cloto, Lagesis, Atropo, de Dione tuvo a Afrodita, de Eurínome, la hija de Océano, las Cárites, Aglae, Eufrocine y Talía, de Estigetuvo a Perséfone, de Nemosine, las Musas, la primera Calíope, después Clío, Melpomene, Euterpe, Erato, Terpsícore, Urania, Talía y Polimnia. De Calíope y Agro, o de Apolo según se dice, nació Lino, al que mató Heracles, y Orfeo, que practicaba el canto con cítara y movía piedras y árboles. Cuando murió su mujer, Eurídice, mordida por una serpiente, bajó al Hades con la intención de subirla y convenció a Plutón de que la enviase hacia arriba. Este prometió que lo haría, si Orfeo al marcharse no se volviera hasta llegar a su casa, pero él desconfiando se volvió y miró a su mujer, que de nuevo regresó abajo. Orfeo por otra parte inventó los misterios de Dioniso y fue enterrado en Pieria, luego de ser despedazado por las Ménades. Clío se enamoró de Piero, el hijo de Magnes, por la cólera de Afrodita, pues aquella le había reprochado su amor por Adonis, y luego de unirse engendró de él un hijo, Jacinto, del que se enamoraron Tamiris, el hijo de Filamón y la ninfa Argíope, siendo el primero en amar hombres. Pero más tarde, Apolo mató involuntariamente a Jacinto, que era su amante, mientras lanzaba el disco. Y Tamiris, que se distinguía por su belleza y en el canto con Cítara, rivalizó con las musas en música y acordó que si él resultara mejor, se uniría a todas, pero si resultara inferior, sería privado de lo que ellas quisieran, resultaron superiores las musas y le privaron de los ojos y de su arte. Por otro lado, Euterpe tuvo del río Estrimón a Rezo, al que entró y mató Diomedes. Pero según dicen algunos nació de Calíope. De Talía y Apolo nacieron los Coribantes, de Melpomene y Aqueló, las sirenas, sobre las cuales hablaremos cuando tratemos de Odiseo. Hera dio a luz a Efesto sin necesidad de esposo. Pero según dice Homero, también a éste lo tuvo de Zeus. Pero Zeus lo expulsó del cielo al acudir en ayuda de Hera, que había sido atada. Zeus la colgó del Olimpo por enviar una tempestad a Heracles cuando habiendo tomado Troya volvía navegando. A Efesto, que cayó en Lemnos y se hirió los pies, lo salvó Tetis. Zeus se unió a Metis, que se cambiaba en muchas formas para evitar la unión y estando ya encinta se la tragó, adelantándose, puesto que se decía que ella daría a luz un niño, después de la muchacha que estaba a punto de nacer, el cual sería soberano del cielo. Y temeroso de esto Zeus se la tragó. Cuando llegó el momento del nacimiento, Prometeo, o según dicen otros, Efesto, golpeó su cabeza con un hacha y saltó a Atenea, armada, desde el extremo de la cabeza hacia el río Tritón. Capítulo 4 De las hijas de Zeo, Asteria, haciéndose igual a una codorniz se arrojó ella misma en el mar al escapar de la unión con Zeus. La ciudad primero llamada Asteria, por su nombre, se llamó después Delos. En cambio, Leto uniéndose a Zeus fue hostigada a través de toda la tierra por Hera, hasta que llegó a Delos y dio a luz primero a Artemis y luego, asistida por esta, a Apolo. Artemis entregada a la casa permaneció doncella y Apolo aprendiendo el arte adivinatoria de pan, el hijo de Zeus y Timbrís, llegó a Delfos, cuando profetizaba Temis. Al impedirle la serpiente Pitón, que vigilaba el oráculo, acercarse a la entrada, la mató y se apoderó del oráculo. No mucho después mató también a Tisio, hijo de Zeus y Lara, hija de Orcómeno, a la cual Zeus, una vez se unió con ella, la ocultó bajo tierra por miedo a Hera, y sacó a la luz al niño del que estaba encinta, Tisio, que era enorme. Cuando éste vio a Leto venir hacia Pitón, inflamado por el deseo la arrastró hacia sí, pero ella llamó en su auxilio a sus hijos, que lo asaetearon, incluso después de muerto es castigado, pues unos buitres comen su corazón en el Hades. Apolo mató también al hijo de Olimpo, Marcias, pues éste habiendo hallado unas flautas que Atenea había arrojado porque afeaban su aspecto, entró en disputa con Apolo sobre música. Convinieron que el vencedor ordenaría al vencido lo que quisiera, y ya en competición Apolo, volviendo la cítara, contendió, y mandó a Marcias que hiciera otro tanto, como fuera incapaz, resultó superior Apolo y colgando a Marcias de un pino que sobresalía, le quitó la piel y así lo mató. Artemis mantó a Orión en Delos. Dicen que éste había nacido de la tierra y que fue de enorme corpulencia. En cambio Ferecides dice que fue hijo de Posidón y Euríalo. Posidón le concedió Endón pasar caminando por el mar. Primero se casó con Cide, a la que era arrojó a Lades por haber rivalizado con ella en belleza. Después fue aquí o si pretendió a Merope, la hija de Enopión. Pero Enopión lo emborrachó y ya dormido lo cegó y arrojó a las playas. Partió aquel hacia la fragua de Hefesto y tomando un niño se lo puso sobre los hombros y le ordenó que lo guiase hacia Oriente. Cuando hubo llegado allí recobró totalmente la vista por los rayos solares y rápidamente se precipitó contra Enopión, pero Posidón le había dispuesto una casa construida por Hefesto bajo tierra. Enamorada a Eos de Orión, lo raptó y lo llevó a Delos. Pues Afrodita la hacía enamorarse sin interrupción porque se había unido a Ares. Orión, según dicen algunos, fue muerto al retar a Artemis al lanzamiento de disco, pero según otros fue asaeteado por Artemis al violentar a Opis, una de las doncellas que había venido de los hiperbóreos. Posidón se casó con Anfitrite, la hija de Océano, y le nacieron Tritón y Rode, que a su vez se casó con Helio. Capítulo 5. Plutón se enamoró de Perséfone y con la colaboración de Cebla raptó a escondidas. Pero Deméter iba por todas partes buscándola con antorchas día y noche y habiéndose enterado por los hermioneos de que Plutón la había raptado, irritada con los dioses abandonó el cielo y tomando la figura de una mujer llegó a Eleusis. En primer lugar se sentó en una piedra que fue llamada a Gelasto a partir de ella, junto al pozo llamado Calícoro, después fue hacia Celeo, que por entonces reinaba sobre los eleusinos, había dentro del palacio unas mujeres que la invitaron a sentarse con ellas y una anciana, Llambe, hizo sonreír a la diosa con sus bromas, por esto en las Tesmoforia dicen que las mujeres bromean. Metanira, la mujer de Celeo, tenía un hijo al que criaba Deméter, que lo había adoptado. Y queriendo hacerlo inmortal, por las noches ponía la criatura al fuego y lo despojaba así de su carne mortal. En cambio por crecer de día de modo admirable Demofonte, pues tal era el nombre del niño, Praxitea empezó a acecharla y cuando averiguó que lo bañaba en el fuego, empezó a gritar. Por ello la criatura se consumió en el fuego y la diosa se reveló ella misma. Para Triptolemo, el mayor de los hijos de Metanira, construyó un carro de dragones alados y le entregó trigo con el que sembrase todo el mundo habitado, elevándose por el cielo. En cambio Paníasis afirma que Triptolemo es hijo de Eleusis, pues dice que Deméter se llegó a él. Ferecides a su vez dice que es hijo de Océano y Gea. Habiendo ordenado Zeus a Plutón que devolviera a Core, Plutón para que no se quedase mucho tiempo con su madre, le dio a comer granos de granada, y ella no previendo lo que podría pasar, se los comió todos. Testimoniando a Scalafo, hijo de Acheronte y Gorgira, en contra de ella, Deméter le puso encima una pesada piedra en el Hades y Perséfone fue obligada a permanecer con Plutón una tercera parte de cada año y el resto con los dioses. Capítulo 6 Sobre Deméter se cuenta lo siguiente, Gea irritada por la suerte de los titanes, engendró de Urano a los gigantes, invencibles por su corpulencia e indomables por su fuerza, de terrible apariencia, con una espesa cabellera en la cabeza y mentón, tenían los pies llenos de escama de dragón. Nacieron, según cuentan algunos, en Flegras y según otros en Palen. Arrojaban al cielo piedras y árboles ardiendo. Destacaron sobre todos Porfirión y Ancioneo, que era inmortal en tanto luchara en la tierra en que había nacido. Él fue también el que condujo desde Eritia las vacas de Helio. Tenían los dioses un maticinio según el cual ninguno de los gigantes podría ser muerto por los dioses, pero en cambio con la ayuda de un mortal en la lucha, morirían. Cuando Gea supo esto, buscó un bebedizo para que ninguno pudiese morir por obra de un mortal. Pero Zeus prohibiendo brillar a Eos, Selene y Helio, tomó él mismo el filtro, adelantándose a Gea, y por medio de Atenea llamó en su auxilio a Heracles como aliado. Este asaeteó primero a Ancioneo, pero al caer sobre la tierra se reavivó, entonces por consejo de Atenea lo arrastró fuera de Palene y así murió, en cambio Porfirión se lanzó a la batalla contra Heracles y Hera. Zeus entonces le insufló deseo por Hera, la cual, al desgarrar aquel sus vestidos queriendo violentarla, pidió ayuda a gritos, y fulminando los Zeus lo mató a la vez que Heracles lo asaeteaba. En cuanto a los demás, Apolo atravesó de un flechazo el ojo izquierdo de Fialtes y Heracles el derecho, a Eurito lo mató Dioniso con un golpe de Tirso, a Clitio lo mató Ecate con antorchas, o más bien Hefesto, lanzándole masas de metal al rojo vivo, Atenea echó encima una isla, Sicilia, a Encelado mientras huía, y arrancada la piel de Palante, se cubrió su propio cuerpo con ella durante la batalla, Polibotes, siendo perseguido en el mar por Posidón, llegó a Acos, pero Posidón arrancando una parte de la isla, llamada Nisiros, se la echó encima, Hermes llevando el yelmo de Hades durante la batalla mató a Hipólito y Artemis a Gratión, las Moiras, luchando con masas de bronce, mataron a Agrio y Toante, y al resto los destruyó Zeus lanzándoles rayos. A todos los asaeteaba Heracles mientras morían. Cuando los dioses vencieron a los gigantes, Gea se encolerizó aún más y se unió con Tártaro, dio a luz a Tifón en Cilicia, que tenía una naturaleza mixta de hombre y fiera. Este tanto en corpulencia como en fuerza aventajó a todos cuantos dio a luz Gea, tenía unos muslos de enormes proporciones y forma humana, tales que sobrepasaba todas las montañas y la cabeza muchas veces topaba con las estrellas, tenía unas manos que extendidas, una alcanzaba el occidente y otra el oriente, y de ellas salían cien cabezas de dragones, de los muslos colgaban manojos de enormes víboras, cuyas espirales cuando se tensaban hacia su propia cabeza emitían un fuerte silbido. Todo su cuerpo estaba provisto de alas, mientras los cabellos desgreñados de la cabeza y mejillas flotaban al viento, a la vez que centelleaba fuego en sus ojos. Tal y tan enorme era Tifón, que arrojando rocas ardientes se dirigía contra el mismo cielo con gritos y resoplidos y arrojaba además un fuerte huracán de fuego por la boca. Cuando los dioses lo vieron precipitarse sobre el cielo, se dieron a la fuga hacia Egipto y perseguidos cambiaron su forma en la de animales. En cambio Zeus disparó rayos a Tifón mientras estuvo lejos, pero cuando lo tuvo cerca, Zeus lo aterrorizó con una hoz de acero y lo persiguió cuando se dio a la fuga hacia los montes Casio, que dominan Siria. Allí, viéndolo cubierto de heridas, vino con él a las manos. Pero Tifón enroscándose con las espirales lo inmovilizó y arrebatándole la hoz, le cortó los tendones de manos y pies, y echándoselo sobre los hombros lo llevó por mar a Cilicia, y una vez llegado, lo depositó en la cueva Coricia. Ocultando igualmente los tendones con una piel de oso, los depositó allí y apostó como guardiana delfine, un dragón hembra, que era a la vez medio fiera y muchacha. Pero Hermes y Egipán se llevaron furtivamente los tendones y se los empalmaron de nuevo a Zeus pasando inadvertidos. Este sintiendo de vuelta su fuerza primitiva, se lanzó repentinamente desde el cielo en un carro de caballos alados, lanzando rayos y persiguió a Tifón hasta el monte llamado Nisa, donde las molliras engañaron al perseguido, pues persuadido de que se fortificaría más, probó de los frutos efímeros, por ello, perseguido de nuevo, llegó a Tracia y luchando a orillas de Lemón arrojó montes enteros, pero siendo rechazados de nuevo contra él por un rayo, brotaron borbotones de sangre sobre la montaña, y por esto dicen que el monte se llama Paemón. Al intentar escaparse a través del mar siciliano, Zeus le echó encima el monte Edna en Sicilia, que es enorme, y desde entonces acá dicen que brotan bocanadas de fuego por los rayos arrojados. Pero sobre este punto ya hemos dicho suficiente. Capítulo 7. Prometeo, luego de modelar a los hombres con agua y tierra les dio también el fuego, ocultándolo en una vara a escondidas de Zeus. Pero cuando éste se enteró, ordenó a Efesto que clavase su cuerpo en el monte Cáucaso. Es este un monte escítico. Clavado en él, Prometeo estuvo atado durante muchos años. Cada día un águila cayendo sobre él le devoraba los lóbulos del hígado, que volvía a crecer por la noche. Esta fue la pena que cumplió Prometeo por robar el fuego, hasta que al fin lo liberó Heracles, como en los capítulos dedicados a Heracles explicaremos. De Prometeo nació un hijo, Deucalión. Este gobernó las regiones de Tía y casó con Pirra, la hija de Epimeteo y Pandora, que fue la primera mujer modelada por los dioses. Cuando Zeus se propuso destruir la raza de bronce, Deucalión por consejo de Prometeo construyó un arca y metiendo lo necesario embarcó en él con Pirra. Y Zeus arrojando torrentes de lluvia desde el cielo sumergió la mayor parte de la helade, para destruir completamente a los hombres, excepto unos pocos que se refugiaron en unos elevados montes de las cercanías. Entonces se separaron los montes de Tesalia y todo cuanto quedaba fuera del ismo y del Peloponeso fue aniquilado. Entretanto Deucalión, llevado en el arca durante nueve días y otras tantas noches, abordó el Parnaso y allí, habiendo remitido las aguas, desembarcó y ofreció sacrificios a Zeus, dios de la huida. Este enviándole a Hermes le concedió elegir lo que quisiera y aquel eligió disponer de hombres. Entonces Zeus le dijo que levantando piedras las lanzase por encima de la cabeza, y las que lanzó Deucalión se convirtieron en hombres y las que tiró Pirra en mujeres. Por esto metafóricamente el pueblo fue designado a partir del nombre de la piedra. De Pirra le nacieron a Deucalión hijos. Elén el primero, el cual algunos dicen que fue engendrado por Zeus, el segundo fue Amfitión, que después de Cranao reinó sobre Ática, y una hija, Protogenia, de la cual y de Zeus nació Etlio. De Elén y de la ninfa Orseis nacieron Doro, Juto y Eolo. Él fue quien a partir de su nombre denominó Elenos a los llamados griegos, y distribuyó el país entre todos. Juto obtuvo el Peloponeso y de Creusa, la hija de Erecteo, engendró a Aqueo Eion, a partir de los cuales reciben nombre los Aqueos y los Jonios, Doro consiguió la comarca al otro lado del Peloponeso y llamó a sus habitantes Dorios a partir de su nombre, Eolo gobernó sobre las regiones de Tesalia y a sus habitantes los llamó Eorios y casándose con Enárete, la hija de Deímaco engendró siete hijos, Creteo, Sisifo, Atamante, Salmoneo, Deion, Magnes y Perieres, y cinco hijas, Canace, Alcione, Pisídice, Calice y Perimede. De Perimede y de Aqueló nacieron Hipodamante y Orestes, de Pisídice y de Mirmidón, Antifo y Actor, Seix, hijo de Eósforo, casó con Alcione. Estos perecieron por soberbia, pues él decía que su mujer era Hera y ella que su marido era Zeus, pero Zeus los transformó en pájaro, a ella la transformó en Alcione y a él en su morgujo. Canace dio a luz de Posidón a Opleo, Nireo, Epopeo, Aloeo y Tríope. Aloeo casó con Ifimedea, la hija de Tríope, que enamorada de Posidón iba y venía una y otra vez al mar y sacando las olas con sus manos, se las llevaba en el regazo. Uniéndose a ella Posidón engendró dos hijos, Oto y Efialtes, los llamados Aloadas. Estos cada año crecían en anchura un codo y en estatura una brasa, cuando cumplieron los nueve años, con nueve codo de anchura y nueve brasas de talla, proyectaron luchar contra los dioses, y pusieron el osa sobre el Olimpo, y sobre el Pellión, y amenazaban mediante estos montes subir al cielo y habiendo rellenado el mar con montañas decían que harían un continente y de la tierra un mar. Efialtes pretendió a Era y Oto a Artemis, y también ataron a Ares. Pero Hermes los rescató furtivamente, mientras que a los Aloadas los mató Artemis en Naxos mediante un engaño, pues cambiando su forma en cierva brincaba en medio de ellos y al querer estos atinar al animal se alcanzaron mutuamente. De Calice y Etlio nació un hijo, Endimión, que llevando Eolios desde Tesalia construyó Elis. Dicen algunos que este fue hijo de Zeus. Al distinguirse mucho en belleza, Selene se enamoró de él y Zeus le concedió elegir lo que quisiera, y él eligió dormir para siempre, permaneciendo inmortal y sin envejecer. De Endimión y una ninfanaya de, o según algunos, de Ifianasa, nació Etolo, que mató a Apis, el hijo de Foroneo y huyó al país de los curetes, matando también a los hijos de Tía y Apolo, Doro, Laodoco y Polipetes, que lo habían hospedado, y amó a la comarca Etolia por su propio nombre. De Etolo y Prono e, la hija de Forbo, nacieron Pleurón y Calidón, de los cuales recibieron nombre las ciudades de Etolia. Pues Pleurón, casado con Jantipa, la hija de Doro, engendró un hijo, Agenor, e hijas, Estérope, Estratonice y Laofonte. De Calidón y de Eolia, la hija de Amitaón, nacieron Epicaste y Protogenia, de la cual Ideares nació Oxiló. A su vez Agenor, el hijo de Pleurón, casado con Epicaste, la hija de Calidón, engendró a Portaón y Demonice, de la cual Ideares nacieron Ebeno, Molo, Pilo y Testio. Ebeno casó con Marpesa, a la cual, siendo pretendida por Apolo, Idas, el hijo de Afareo, raptó con un carro alado recibido de Posidón. Persiguiéndolo Ebeno en otro carro, llegó al río Olicormas, pero no pudiendo apresarlo degolló a los caballos y se lanzó él mismo al río. También el río se llama Ebeno por aquel. Idas llegó a Mecenia y encontrándose con él casualmente a Apolo, le arrebató la muchacha, se produjo entonces una lucha entre ellos por la unión con la doncella, pero Zeus separándolos concedió a la doncella elegir con cuál de los dos quería convivir, temiendo ella que cuando envejeciera Apolo la abandonara, escogió por marido a Idas. A Testio le nacieron hijas de Euritemis, la hija de Cleobea, Altea, Gleda e Hipermestra, y Varones, y Ficlo, Evipo, Plexipo y Eurípilo. De Portaón y Eurite, la hija de Hipodamente, nacieron los siguientes hijos, Eneo, Agrio, Alcato o, Melas, Leucopeo, y una hija, Estérope, de la cual y de Aquelo dicen que nacieron las sirenas. Capítulo 8 Eneo, que reinaba en Calidón, fue el primero en recibir de Dioniso la planta de la vid, Casado con Altea, la hija de Testio, engendró a Toxeo, al que él mismo mató por haber saltado el foso, y después de éste tuvo a Tireo y Clímeno, y una hija, Gorge, a la que desposó Andremón, y tuvo también a Deyanira, que dicen que Altea engendró de Dioniso, ésta manejaba el carro y se ejercitaba en la guerra y por casarse con ella, Heracles luchó con Aquelo. Altea dio a luz también un hijo de Eneo, Meleagro, que dicen fue engendrado por Morares. Cuando tenía siete días cuentan que se presentaron las molliras diciendo que Meleagro moriría cuando un tizón encendido se consumiese totalmente en el hogar. Oído esto Altea retiró el tizón y lo puso en un arcón. Meleagro se convirtió en un hombre invulnerable y valeroso, pero murió de la siguiente manera. Ofreciendo Eneo en sacrificio a todos los dioses las primicias de las cosechas anuales que se habían producido en la región, olvidó solamente a Artemis. La cual, llena de cólera, envió un jabalí extraordinario por su tamaño y fuerza, que no permitió sembrar la tierra y aniquiló ganados y a cuantos se topaban con él. Contra este jabalí convocó a los más valientes de la Hélade sin excepción y anunció que al que matase a la fiera le daría en premio la piel. Los que se reunieron para la casa de la fiera fueron éstos, Meleagro, hijo de Eneo, Driante, hijo de Ares, ambos procedentes de Calidón, Idas y Linceo, hijos de Afareo, procedentes de Mecenia, Castor y Polideuses, hijos de Seus y Leda, procedentes de Alhace de Monia, Teseo, hijo de Egeo, de Atenas, Admeto, hijo de Feres, de Feras, Anseo y Cefeo, hijos de Licúrego, de Arcadia, Jasón, hijo de Esón, de Yolco, y Ficles, hijo de Anfitrión, de Tedas, Pirito, hijo de Ixión, de Larisa, Peleo, hijo de Éaco, de Tía, Telamón, hijo de Éaco, de Salamina, Eurición, hijo de Actor, de Tía, Atalanta, hija de Esqueneo, de Arcadia, Anfiarao, hijo de Oicles, de Argos, con éstos acudieron también los hijos de Testio. Una vez se reunieron todos, Eneo los hospedó durante nueve días, al décimo, Cefeo y Anseo y algunos otros se rechazaron ir a la cacería con una mujer, Meleagro, a pesar de tener por mujer a Cleopatra, la hija de Idas y Marpesa, porque deseaba tener también un hijo de Atalanta, obligó a todos a ir a la cacería en compañía de ésta. Y habiendo rodeado todos al jabalí, y Leo y Anseo fueron muertos por la fiera, y a Eurición lo mató Peleo de un flechazo involuntariamente. Al jabalí la primera en asaetearlo en el lomo fue Atalanta, Anfiarao el segundo en un ojo. Pero lo mató Meleagro hiriéndolo en el hijar y tomando la piel se la concedió a Atalanta. Los hijos de Testio entonces, no soportando que en presencia de varones alcanzase el premio una mujer, le arrebataron la piel, diciendo que les pertenecía a ellos por su condición de hombres, si Meleagro prefería no tomarla, irritado éste dio muerte a los hijos de Testio y entregó la piel a Atalanta. Pero Altea, afligida por la matanza de sus hermanos, encendió el tizón y Meleagro murió en el acto. Sin embargo algunos dicen que Meleagro no murió de esta manera, sino que al disputar por la piel los hijos de Testio, porque Ificlo había sido el primero en disparar, estalló la guerra entre curetes y calidonios, y cuando Meleagro se marchó luego de matar a algunos de los hijos de Testio, Altea lanzó una maldición contra él, que lleno de ira permaneció en su casa. Y acercándose ya los enemigos a las murallas, los ciudadanos le pidieron con súplicas que prestase ayuda, y a duras penas convencido por su mujer, salió, y matando a los restantes hijos de Testio, murió luchando. Tras la muerte de Meleagro, Altea y Cleopatra se colgaron ellas mismas, y las mujeres que lloraron al muerto fueron transformadas en pájaro. Muerta Altea, Eneo se casó con Peribea, la hija de Hipono O. A esta dice el autor de la Tebaeda que atacada Oleno, la tomó Eneo como recompensa, en cambio Esíodo dice que seducida por Hipóstrato, el hijo de Amarinceo, su padre Hipono O la había enviado desde Oleno de Acaya a Eneo, que se hallaba lejos de la LAD, encargándole que la matase. Hay quienes dicen que Hipono O cuando descubrió que su propia hija había sido seducida por Eneo, la envió junto a éste. De ella le nació a Eneo Tideo. Pisantro sin embargo dice que éste nació de Gorge, pues Eneo se enamoró de su hija por voluntad de Zeus. Convertido Tideo en un hombre valeroso, fue desterrado por haber matado, según dicen algunos, al hermano de Eneo, Alcato O, pero el autor de la Alcmeónida cuenta que dio muerte a los hijos de Melano por conspirar contra Eneo, Feneo, Euríalo, Hiperlao, Antíoco, Eúmedes, Esternope, Jantipo y Estenelao. En cambio según cuenta Ferecides, por haber matado a su propio hermano Olenia. Y llevado a juicio por Agrio, huyó a Argos y se presentó a Adrasto y casado con su hija de Hip y le engendró a Diomedes. Tideo habiendo marchado contra Tebas junto con Adrasto, fue herido por Melanipo y murió. Y los hijos de Agrio, Tercites, Onquesto, Proto O, Seleutor, Licopeo y Melanipo, arrebatado el reino a Eneo, se lo entregaron a su padre, y habiendo encerrado en vida a Eneo, lo ultrajaron. Después Diomedes llegó de Argos junto con Agmeón ocultamente y dio muerte a todos los hijos de Agrio, excepto a Onquesto y Tercites, pues estos adelantando se le escaparon al Peloponeso, y el reino, cuando Eneo se hizo ya viejo, Diomedes se lo entregó a Andremón, casado con una hija de Eneo, y llevó a Eneo al Peloponeso. Pero los hijos de Agrio que habían escapado se emboscaron en la casa de Telefo, en Arcadia, y mataron al anciano. Diomedes llevó el cadáver a Argos y lo enterró allí donde se halla ahora una ciudad llamada Enoe por su nombre, y casado con Ejialea, la hija de Adrasto, o según dicen algunos, de Ejialeo, partió contra Teoas y Troya. Capítulo 9 De los hijos de Eolo Atamante, soberano de Deosia, engendró de Néfele un hijo, Frixo, y una hija, Ele. Volvió a casarse luego con Hino, de la que le nacieron Learco y Melicertes. Pero Hino maquinando contra los hijos de Néfele logró convencer a las mujeres de que tostasen el trigo, tomándolo, así lo hicieron, a escondidas de los hombres. Entonces la tierra recibiendo el trigo tostado, no produjo los frutos anuales, por ello Atamante envió mensajeros a Delfos para informarse de la solución a esta esterilidad. Pero Hino convenció a los enviados para que dijesen que se había vaticinado que la esterilidad cesaría si Frixo fuera sacrificado a Zeus. Oído esto, Atamante, presionado por los habitantes de las tierras, llevó a Frixo al altar. Pero Néfele lo arrebató junto con su hija y les dio el carnero del vellón de oro recibido de Hermes y llevados por éste a través del cielo, atravesaron tierra y mar. Pero cuando se hallaban sobre el mar situado entre Sigeo y Cersoneso, él le resbaló al vacío y murió allí, y este mar recibió el nombre del esponto por ella. Frixo por su parte fue hacia los coicos, sobre quienes reinaba Aetes, hijo de Helio y Perseís, hermano de Circe y Pasífae, con la que casó Minos. Este lo hospedó y le entregó una de sus hijas, Calciope. Entonces aquel sacrificó el carnero del vellón de oro a Zeus, protector de los fugitivos, y le concedió su piel a Aetes, quien la clavó alrededor de un árbol en el bosque de Ares. A Frixo le nacieron de Calciope los siguientes hijos, Argo, Melas, Frontisis y Tisoro. Más tarde Atamante por la cólera de Hera fue despojado incluso de los hijos que había tenido de Hino. Pues habiendo enloquecido a Saete o a Learco, en tanto que Hino se arrojó ella misma y a Melicertes al mar. Expulsado de Beosia preguntó al dios dónde podría establecerse, se le vaticinó que se estableciera en aquel lugar en que fuera hospedado por animales salvajes. Tras atravesar muchas regiones se topó con unos lobos que estaban devorando parte de un rebaño, pero cuando lo vieron, abandonaron el festín y huyeron. Entonces Atamante colonizada la región, la denominó con sus nombre Atamantia, y casado con Temisto, la hija de Ipseo, engendró a Leucón, Eritrio, Esqueneo y Toho. Sísifo, el hijo de Eolo, fundó Éfira, ciudad que ahora se llama Corinto, y se casó con Merope, la hija de Atlante. De ellos nació un hijo, Glauco, que a su vez engendró de Eurime de Abelerofonte, el que mató a Quimera, que exhalaba fuego. Sísifo se haya castigado en el Hades a empujar hacia arriba una piedra con sus manos y cabeza, con la intención de rebasar una altura, pero cuando la roca empujada por él coronaba la cima, se precipitaba de nuevo hacia atrás. Esta pena la cumple por Egina, hija de Asopo, pues se dice que, raptada en secreto por Zeus, Sísifo se lo denunció a Asopo, que estaba buscándola. De John, que reinaba en la Fóside, se casó con Diomedes, la hija de Cuto, y tuvo una hija, Asterodia, y los hijos Eneto, Actor, Filaco y Céfalo, que casó con Procris, la hija de Erecteo, eos enamorada de él lo raptó. Perieres apoderándose de Mecenía se casó con Orgófone, hija de Perseo, de la que tuvo a Afareo, Leucipo y Tindáreo y también Nicario. Muchos dicen que Perieres no fue hijo de Eolo, sino de Sinortas, hijo a su vez de Amidas. Por eso trataremos la descendencia de Perieres en el capítulo del linaje de Atlante. Magnes casó con una ninfa Nayade y le nacieron los hijos Polidectes y Dictis. Estos fundaron la colonia de Cérifos. Salmoneo habitó primero en Tesalia, pero luego marchó de nuevo a Élide y allí fundó una ciudad. Pero lleno de soberbia quiso igualarse a Zeus y por esta impiedad fue castigado. Pues decía que él mismo era Zeus y suprimiendo sus sacrificios ordenó que se le ofrecieran a él mismo, y arrastrando del carro unos sodres resecos junto con unos calderos de bronce, decía que tronaba y lanzando al cielo antorchas encendidas decía que relampagueaba. Entonces Zeus lo fulminó y aniquiló la ciudad que había sido fundada por él junto con todos sus habitantes. Tiro, hija de Salmoneo y Alcídice, criada en casa de Creteo, hermano de Salmoneo, se enamoró del río Enipeo, y frecuentando una y otra vez sus aguas se lamentaba junto a ellas. Pero Posidón tomando la figura de Enipeo se acostó con ella, la cual dio a luz secretamente unos gemelos y los abandonó. Abandonadas las criaturas pasaron por allí unos yegueros y una yegua alcanzó con la pezuña a uno de los recién nacidos y dejó una marca lívida en su cara. Entonces el yeguero, recogidos los dos niños, los crió y al que había sido señalado con la marca lívida lo llamó Pelias y al otro Neleo. Cuando éstos llegaron a la madurez, reconocieron a su madre y mataron a su madrastra Sidero, pues enterados de que su madre había sido maltratada por ella, la atacaron, pero ella adelantándose se refugió en el recinto consagrado a Hera, sin embargo Pelias la degolló sobre los mismos altares. Y luego continuó despreciando totalmente a Hera. Más tarde se pelearon uno con otro y Neleo fue desterrado, llegó a Mesenia y fundó Pilos, casándose con Cloris, hija de Anfión, de la cual le nació una hija, pero, y los siguientes varones, Tauro, Asterio, Pilaón, Deímaco, Euribio, Epilao, Frasio, Eurímenes, Evágoras, Alastor, Néstor y Periclimeno, al que Posidón concedió poder cambiar de apariencia y cuando Heracles luchando destruyó Pilos, convirtiéndose ya en león, ya en serpiente o en abeja, resultó muerto por Heracles junto con los demás hijos de Neleo. El único que se salvó fue Néstor, ya que se estaba criando entre los Jerenios, este, casado con Anaxibia, la hija de Cratieo, engendró las hijas Pisidice y Policaste, y los hijos Perseo, Estrático, Areto, Equefrón, Pisístrato, Antíloco y Trasimedes. Pelias habitó en Tesalia y casó con Anaxibia, hija de Bianteo, según algunos, con Filómaco, la hija de Anfión, y engendró un hijo, Acasto, e hijas, Pisidice, Pelopia, Hipoto y Alcestis. Creteo fundó Iolco y se casó con Tiro, la hija de Salmoneo, de la que le nacieron los hijos Esón, Amitaón y Férez. Amitaón vivió en Pilos y se casó con Idómené, la hija de Férez, y le nacieron los hijos Biante y Melanipo, el cual vivió en el campo. Había frente a su casa una encina, que era una madriguera de serpientes, los criados las mataron y él recogió las maderas llenas de reptiles y los quemó, pero crió a las crías de las serpientes. Cuando crecieron, se situaban en sus hombros y mientras dormía, desde cada uno, le purificaban los oídos con sus lenguas. Pero él se despertó y asustado vio que entendía los gorjeos de los pájaros que volaban por encima y aprendiendo de ellos predecía a los hombres el futuro. Recibió a sí mismo el arte adivinatoria por medio de animales sacrificados y encontrándose con Apolo a orillas del Alfeo fue en lo sucesivo el mejor adivino. Biante pretendía a Pero, la hija de Neleo. Pero como eran muchos los pretendientes de su hija, Neleo decía que se la entregaría a aquel que le trajera los rebaños de Filaco. Estos se hallaban en Filacas y los guardaba un perro de modo que no podían acercarse ni hombres ni fieras. Por tanto incapaz Biante de robar el ganado, pidió a su hermano que le ayudase. Melampo lo prometió y predijo que sería descubierto robándolo y luego de pasar un año encarcelado, conseguiría los rebaños. Conforme a lo prometido, Melampo partió hacia Filacas y tal como había pronosticado fue descubierto robando y, encarcelado en una prisión, quedó bajo custodia. Pasado brevemente un año, oye a unos gusanos ocultos en el techo que a uno que preguntaba cuánta viga había sido devorada, le respondieron los demás que quedaba una mínima parte, entonces rápidamente mandó que lo cambiaran a otro calabozo y apenas hecho esto se hundió la habitación. Filaco quedó admirado y cayendo en la cuenta de que era el mejor adivino lo liberó e invitó a que le dijese cómo su hijo Ificlo podría tener hijos. Melampo prometió decírselo con la condición de conseguir los rebaños y, sacrificados dos toros, los descuartizó y convocó a las aves. Habiéndose presentado un buitre supo por el que Filaco en cierta ocasión capando carneros había dejado el cuchillo, ensangrentado aún, junto a Ificlo y que entonces el niño tuvo miedo y se escapó, y que había clavado el cuchillo en una encina sagrada, cuya corteza envolviéndolo lo ocultó. Y le dijo que una vez encontrado el cuchillo, si raspando la herrumbre se lo daba a beber a Ificlo durante diez días, éste engendraría hijos. Enterado de esto por el buitre, Melampo encontró el cuchillo y raspando la herrumbre se lo dio a beber a Ificlo durante diez días y así le nació un hijo, Podarces. Luego Melampo condujo los rebaños a Pilos y conseguida la hija de Neleo, se la entregó a su hermano, residió durante cierto tiempo en Mecenia, pero cuando Dioniso volvió locas a las mujeres en Argos, las curó a cambio de recibir una parte del reino y allí se estableció junto con Biante. De Biante y Pero nació Talao, del cual y de Lísímaca, la hija de Avante, hijo de Melampo, nacieron Adrasto, Partenopeo, Pronax, Mesisteo, Aristómaco y Erifila, con la que se casó Amfiarao. De Partenopeo nació Prómaco, que marchó en compañía de los epígonos contra Tebas, Mesisteo nació Euríalo, que marchó a Troya, de Pronax nació Licúrego, Teadrasto y Amfitea, la hija de Pronax, nacieron las hijas Argía, de Hipila y Ejialea e hijos, Ejialeo y Cianipo. Férez, el hijo de Creteo, fundó Feras en Tesalia y engendró a Admeto y Licurgo. Licurgo vivió en Emea y casó con Euridiceo, según dicen algunos, con Amfitea, y engendró a Ofeltes, más tarde llamado Arquémoro. Reinando Admeto en Feras, Apolo trabajó para él como siervo, en tanto que aquel pretendía a Alcestis, la hija de Pelias. Este había anunciado que concedería su hija al que fuera capaz de uncir al carro un león y un jabalí, Apolo los unció y se los entregó a Admeto, que los llevó ante Pelias y así consiguió a Alcestis. Pero ofreciendo durante las bodas un sacrificio, se olvidó de sacrificar a Artemis, por ello, al abrir el dormitorio nupcial, lo halló lleno de serpientes enroscadas. Entonces Apolo le dijo que se reconciliara con la diosa y pidió a las Moiras que cuando Admeto estuviera a punto de morir, quedara libre de la muerte si alguien eligiera morir voluntariamente en su lugar. Cuando llegó el día de su muerte, se vio el caso de que ni su padre ni su madre querían morir por él, y entonces murió Alcestis. Pero Corela hizo subir a la luz de nuevo, o, según dicen algunos, Heracles luchó con Hades y se la llevó hacia arriba con él. De Esón, hijo de Creteo, y Polimede, hija de Autólico, nació Jasón. Este habitaba en Yolco, donde reinó Pelias después de Creteo. Consultando Pelias el oráculo sobre su reino, le profetizó en Dios que se guardase de aquel que tenía sólo una sandalia. En un primer momento no comprendió el vaticinio, pero más tarde sí lo entendió. Pues en efecto, llevando a cabo un sacrificio a orillas del mar a Posidón, hizo venir para asistir al mismo a Jasón y a muchos otros. Este por afición a la tierra vivía en el campo y se dio prisa por llegar al sacrificio, pero al cruzar el río Anauro salió con una sola sandalia, pues perdió la otra en la corriente. Cuando Pelias lo vio, interpretó el oráculo y acercándose a Jasón le preguntó qué haría si, teniendo él el poder, tuviera un oráculo que le advirtiera que sería asesinado por uno de los ciudadanos. Este bien por casualidad, bien por la cólera de Hera, para que Medea acarreara la ruina a Pelias, pues éste había despreciado a Hera, dijo que le ordenaría que trajera el vellocino de oro. Oído esto, Pelias al punto le ordenó partida por el vellocino. Se hallaba éste en la Colquide, en el bosque de Ares suspendido de una encina y vigilado por un dragón insomne. Enviado a esta misión, Jasón pidió ayuda a Argo, el hijo de Frixo, el cual por consejo de Atenea construyó una nave de cincuenta remos, llamada Argo, por el nombre de su constructor, en la proa Atenea adaptó un mascarón parlante de madera de haya de Dodona. Cuando la nave estuvo dispuesta, Jasón consultó al oráculo y el Dios le permitió hacerse a la mar luego de reunir a los más valientes de la LAD. Los congregados fueron los siguientes, Tifis, hijo de Agnia, que pilotaba la nave, Orfeo, hijo de Agro, Cetes y Calais, hijos de Bóreas, Castor y Polideuses, hijos de Zeus, Telamón y Peleo, hijos de Eaco, Heracles, hijo de Zeus, Teseo, hijo de Egeo, Idas y Linceo, hijos de Afareo, Amfiarao, hijo de Oicles, Seneo, hijo de Corono, Palemón, hijo de Festo de Tolo, Cefeo, hijo de Aleo, Laertes, hijo de Arcicio, Autólico, hijo de Hermes, Atalanta, hijo de Esqueneo, Menecio, hijo de Actor, Actor, hijo de Hipaso, Admeto, hijo de Férez, Acasto, hijo de Peleas, Eurito, hijo de Hermes, Meleagro, hijo de Eneo, Anseo, hijo de Licúrego, Eufemo, hijo de Posidón, Peante, hijo de Táumaco, Butes, hijo de Teleonte, Fano y Estáfilo, hijos de Dioniso, Ergino, hijo de Posidón, Periclimeno, hijo de Neleo, Augias, hijo de Helio, Ificlo, hijo de Testio, Argo, hijo de Frixo, Euríalo, hijo de Mesisteo, Peneleo, hijo de Palmo, Leito, hijo de Alector, Ifito, hijo de Nauvolo, Ascalafo y Yalmeno, hijos de Ares, Asterio, hijo de Cometes, y Polifemo, hijo de Elato. Estos habiéndose hecho a la mar bajo el mando de Jasón, arribaron a Lemnos. Sucedía por entonces que Lemnos se hallaba despoblada de hombres y gobernada por Ipsípila, hija de Toante, por el siguiente motivo. Las Lemnias no veneraban a Afrodita, entonces ésta les envió un olor fétido y por ello sus consortes, tomando cautivas de la vecina Tracia, se unían con ellas. Sintiéndose despreciadas las Lemnias asesinaron a sus padres y maridos. Ipsípila fue la única que salvó a su padre Toante ocultándolo. Por tanto habiendo arribado en un momento en que Lemnos se hallaba regida por mujeres, los argonautas se unieron con ellas. Ipsípila se unió con Jasón y alumbró hijos, Euneo y Nebrófono. De Lemnos arribaron a los Doliones, sobre los que reinaba Sísico. Este los acogió amistosamente. Pero desde allí se hicieron a la mar por la noche y toparon con vientos contrarios, equivocando el rumbo, de nuevo arribaron a los Doliones, que creyendo que se trataba de un ejército pelásgico, pues a la sazón se hallaban constantemente combatidos por los pelargos, trabaron batalla por la noche sin reconocerse unos y otros. Los argonautas mataron a muchos, entre ellos también a Sísico. Pero ya de día, cuando se dieron cuenta, afligidos se cortaron los cabellos y enterraron suntuosamente a Sísico. Tras las ceremonias fúnebres se hicieron a la mar y arribaron a Misia. Allí dejaron a Heracles y Polifemo. Pues Silas, hijo de Teodamante, y amante de Heracles, había sido enviado a buscar agua y por su belleza las ninfas lo raptaron. Pero Polifemo le oyó gritar y desenvainando la espada empezó a buscarlo, creyendo que se lo habían llevado unos ladrones. Se encontró con Heracles y lo informó. Mientras ambos buscaban a Islas, la nave se hizo a la mar y Polifemo, fundada en Misia la ciudad de Sios, reinó, en tanto que Heracles regresó a Argos. Herodoro dice en cambio que éste en un principio no navegó, sino que sirvió como esclavo en Onfale. Ferecides a su vez dice que lo dejaron en Afete de Tesalia, pues la nave Argo había hablado diciendo que no podía soportar su peso. Sin embargo de Marato nos ha transmitido que aquel había navegado hacia la Colquide. Y Dioniso dice incluso que llegó a ser el jefe de los Argonautas. Desde Misia partieron hacia el país de los Bebrises, donde reinaba Amico, hijo de Posidón y de la ninfa Bitinia. Cuando éste se convirtió en un hombre valeroso, obligaba a los extranjeros que atracaban a luchar a puñetazos y de esta manera los mataba. Presentándose a la nave Argo desafió al mejor de entre ellos a luchar. Polideuses aceptó el reto y luchó a puñetazos con él y habiéndolo golpeado con el codo lo mató. Cuando los Bebrises se le echaron encima, los paladines cogieron rápidamente sus armas y mataron a muchos que huían. De allí se hicieron alamar hacia Salmides o Entracia, donde habitaba Fineo, adivino que estaba privado de la vista. Unos dicen que era hijo de Agenor, otros que de Posidón. Y dicen algunos que había sido mutilado por los dioses por haber vaticinado a los hombres el futuro, pero otros dicen que por Boreas y los Argonautas, porque persuadido por su madrastra había cegado a sus propios hijos, otros en cambio dicen que por Posidón, porque había revelado a los hijos de Frixo cómo navegar desde la Colquide a la Labe. Los dioses le enviaron también las arpías. Eran estas saladas, y siempre que Fineo preparaba la mesa, se precipitaban desde el cielo y arrebataban la mayor parte de los alimentos y lo poco que dejaban quedaba impregnado de un olor tal que no se podría luego llevar a la boca. Cuando los Argonautas quisieron informarse sobre la navegación, les dijo que los aconsejaría sobre ellas y lo liberaban de las arpías. Entonces ellos prepararon una mesa llena de alimentos y las arpías súbitamente cayeron volando gritando y arrebataron esos alimentos. Visto esto, los hijos de Boreas, Cetes y Calais, que tenían alas, desenvainada la espada se lanzaron en su persecución por el aire. El lado de las arpías era morir a manos de los hijos de Boreas y el de los hijos de Boreas morir si persiguiéndolas no las atrapaban. Perseguidas por tanto las arpías, una cayó en el Peloponeso al río Tigris, que actualmente se llama Arpis por su nombre, a esta unos la llaman Nicotoe y otros a Elopo. La otra se llama Osipete, pero algunos la llaman Ositoe, Hesíodo a su vez la llama Osipode. Esta huyendo por la Propontide llegó a las islas Equínades, que ahora se llaman por su nombre Estrofiades, pues cuando llegó a ellas se volvió y estando a la altura de la costa cayó por agotamiento junto con su perseguidor. Apolonio en la Argonáutica dice que éstas fueron perseguidas hasta las islas Estrofiades y que no sufrieron daño alguno, pues habían hecho el juramento a Fineo de que ya no lo molestarían más. Habiendo sido liberado de las arpías, Fineo les reveló a los argonautas la ruta de navegación y los previno contra las rocas sin plega desde el mar. Eran estas enormes y se entrechocaban unas con otras por la fuerza de los vientos, cerrando el paso por el mar. Sobre ellas flotaba una niebla espesa y un fuerte estrépito, resultando imposible incluso a las aves atravesar por entre ellas. Por consiguiente les dijo que soltasen una paloma entre las rocas y si vieran que ésta quedaba sana y salva, confiaran en atravesar ellos, pero si pereciera, no forzaran el paso. Oído esto, se hicieron a la mar, y cuando se hallaban cerca de las rocas soltaron desde la proa una paloma. Al pasar volando las rocas contrayendo se les cegaron la punta de la cola. Entonces ellos, esperando a que las rocas se separaran, con un fuerte golpe de remos y la ayuda de Hera, lograron atravesar, quedando el extremo de la curva y adornada popa recortado en redondo. Desde entonces las simplegades se detuvieron, pues su maticinio establecía que si una nave lograba atravesar se detendrían completamente. Luego los argonautas llegaron a los mariandinos y allí su rey Lico los recibió amistosamente. Allá murió el adivino Idmón herido por un jabalí y también Tifis, y Anseo se hizo cargo del gobierno de la nave. Habiendo costeado el Termodonte y el Cáucaso llegaron al río Fasis, que pertenece a la Colquide. Una vez que la nave invocó el puerto, Jasón se dirigió a Etes y comunicándole las órdenes que le había dado Pelias, le rogó que le entregara el bellocino. Este prometió dárselo, si fuera capaz él sólo de uncir los toros de pezuñas broncíneas. Tenía él dos toros salvajes que se destacaban por su tamaño, regalo de Efesto, los cuales tenían las pezuñas de bronce y expelían fuego por la boca. Después que los unció le ordenó que sembrara dientes de dragón, pues había recibido de Atenea la mitad de los que Cadmo había sembrado en Tebas. En tanto que Jasón rumiaba cómo podría uncir los toros, Medea se enamoró de él. Esta, hija de Etes y Día, la hija de Océano, era maga. Temiendo que Jasón fuera destrozado por los toros, a escondidas de su padre prometió ayudarle a uncir los toros y entregarle el bellocino, si juraba tomarla por mujer y llevarla con él navegando hacia la LAD. Una vez que Jasón lo juró, le dio una pócima con la que le mandó que cuando estuviera a punto de uncir los toros, untase el escudo, la lanza y el cuerpo. Pues le dijo que así untado durante un solo día no podría ser dañado ni por el fuego ni por el hierro. Le especificó que, sembrados los dientes, surgirían de la tierra hombres armados contra él, a los cuales, cuando los viera apiñados, les lanzase de lejos una piedra en medio y cuando empezaran a luchar unos contra otros por ella, que entonces podría matarlos. Oído esto, Jasón se untó con la pócima y llegando al recinto sagrado del templo comenzó a buscar los toros y cuando se precipitaron contra él con bocanadas de fuego, los unció. Y después de sembrar los dientes, brotaron de la tierra hombres armados. Una vez que los vio arracimados, lanzó disimuladamente unas piedras y mientras luchaban unos con otros por ellas, se acercó y los mató. Pero a pesar de haber sido uncidos los toros, Eetes no le dio el vellocino, y además se proponía quemar la nave Argo y matar a sus tripulantes. Pero adelantándose Medea, llevó por la noche a Jasón hacia el vellocino y adormeciendo con sus brebajes al dragón que lo custodiaba, dueña ya del vellocino, se dirigió en compañía de Jasón hacia la nave Argo. Su hermano Absirto la acompañaba. Durante la noche se hicieron a la mar con éstos. Cuando Eetes se enteró del atrevimiento de Medea, se precipitó a perseguir la nave, pero viendo Medea que se acercaba, mató a su hermano y troceándolo lo arrojó al fondo del mar. Entonces Eetes por reunir los trozos del niño se quedó rezagado en la persecución, por ello dando la vuelta, enterró las partes salvadas del niño y llamó a este lugar Tomes. Después envió muchos coicos a la búsqueda del Argo, bajo amenaza de que si no le traían a Medea, sufrirían ellos el castigo reservado a ésta. Así, distribuyéndose cada cual por un sitio, comenzaron la búsqueda. A los argonautas, cuando costeaban ya el río Erídano, Zeus, encolerizado por el asesinato de Absirto, desenvió una violenta tempestad y les hizo errar el rumbo. Mientras costeaban las islas absirtidas, la nave dijo que no cesaría la cólera de Zeus si, dirigiéndose hacia Ausonia, no fueran purificados por Sirce a causa del asesinato de Absirto. Así, habiendo rebasado los pueblos licures y celtas y atravesado el mar Sardo, pasaron junto a Tirrenia y llegaron a Ea, donde suplicando a Sirce fueron purificados. Cuando pasaron cerca de las sirenas, Orfeo retuvo a los argonautas entonando un canto contrario. Sólo Bute se arrojó hacia ellas, si bien Afrodita lo rescató y lo instaló en Lilibeo. Después de las sirenas la nave topó con Caribdis, Escila y las rocas errantes, por encima de las cuales podía verse como se elevaban densas bocanadas de fuego y humo. Pero Tetis con las Nereidas, a ruegos de Hera, condujo la nave a través de ellas. Y habiendo pasado de largo por la isla Trinacia, donde se hallan los rebaños de Helio, llegaron a Corsira, la isla de los Feasios, cuyo rey era Alcino O. Por su parte los coicos no pudiendo encontrar la nave, se establecieron unos en los montes Queraunios y otros trasladándose hacia la Iliria colonizaron las islas absirtidas, algunos llegaron hasta los Feasios, encontraron largo y reclamaron Medea a Alcino O. Entonces éste les dijo que si ya había tenido relaciones con Jasón, se la entregaría a él, pero que si aún era doncella, la devolvería a su padre. Arete, la mujer de Alcino O, anticipándose, hizo que Medea se uniera con Jasón. Por lo cual los coicos se asentaron entre los Feasios, mientras que los argonautas se hicieron a la mar con Medea. Navegando por la noche tropezaron con una terrible tempestad. Entonces Apolo, apostado en las cumbres Melancias, disparó una flecha al mar y resplandeció. Cuando vieron la isla cerca, anclaron en ella y la llamaron Ánafe por aparecer inesperadamente. Luego de eregir un altar a Apolo resplandeciente y celebrar sacrificios, se entregaron al festín. Doce sirvientas, regaladas por Arete a Medea, bromearon por divertirse con los paladines. Por ello todavía hoy es costumbre de las mujeres hablar en broma en un sacrificio. Habiéndose hecho a la mar desde allí, sufrieron obstáculos por parte de talos para abordar en Creta. Unos dicen que era de la raza de bronce, otros que había sido dado a Minos por Efesto. Era un hombre de bronce, si bien otros dicen que era un toro. Tenía una única vena que se extendía desde el cuello hasta los tobillos. En el extremo de la vena un clavo de bronce la remataba. Este palos vigilaba la isla corriendo alrededor tres veces al día. Por ello cuando vio Largo acercarse navegando le lanzó piedras. Pero engañado por Medea murió, o, según dicen algunos, Medea lo volvió loco mediante una pócima, según otros, prometió hacerlo inmortal y sacándole el clavo, se derramó todo el licor y murió, en fin otros afirman que alcanzado por las flechas de peante en el tobillo, murió. Permanecieron allí una sola noche y atracaron luego Egina con la intención de abastecerse de agua, surgiendo entre ellos rivalidad por extraer el agua. De allí navegaron entre Eubea y Locris y llegaron a Yolko, empleando en toda la travesía cuatro meses. Pelias, que había perdido la esperanza en el regreso de los argonautas, quiso matar a Esón. Pero éste, implorando su propia muerte mientras llevaba a cabo un sacrificio, sorbió sin miedo la sangre del toro y murió. Sin embargo, la madre de Hazón maldijo a Pelias y abandonando a su hijo, que aún no hablaba, se colgó ella misma. Después Pelias mató al niño, que aquella había abandonado. Cuando Hazón regresó le entregó el vellocino, pero queriendo vengar los agravios recibidos aguardó el momento oportuno. Navegó hacia el ismo en compañía de los paladines y consagró la nave a Posidón y luego invitó a Medea a buscar cómo podría castigar a Pelias. Ésta se acercó al palacio de Pelias y convenció a sus hijas para que trocearan a su padre y lo cosieran, prometiéndoles que con un brebaje lo rejuvenecería. Y para que la creyeran, despiezado y cosido un carnero, lo convirtió en cordero. Entonces ellas confiadas trocearon a su padre y lo cosieron. Pero Acasto enterró a su padre con ayuda de los habitantes de Yolco y expulsó a Hazón junto con Medea de Yolco. Éstos llegaron a Corinto y vivieron felices durante diez años, hasta que Creonte, rey de Corinto, prometió en matrimonio su hija Glauce a Hazón, que desdeñando a Medea, se casó. Entonces está invocando a los dioses por los que había jurado Hazón y reprochando sin parar la ingratitud de Hazón, envió a la recién casada una túnica empapada en brebajes. Cuando se la puso, se consumió en un violento fuego junto con su padre, que había corrido en su ayuda. Además Medea mató a los hijos que tuvo de Hazón, Mermero y Férez, y tomando de él y un carro de dragones al lado suyo en él y llegó a Atenas. Se cuenta que cuando huía abandonó a los niños, que aún no hablaban, dejándolos como suplicantes sobre el altar de Hera, la que reside en las alturas. Pero los corintios los quitaron de allí y los mataron llenándolos de heridas. Entre tanto Medea llegó a Atenas y allí se casó con Egeo y alumbró un niño, Medo. Pero más tarde, por conspirar contra Teseo, fue expulsada de Atenas junto con su hijo. Este logró por su parte dominar a muchos bárbaros y llamó Media a toda la región bajo su poder, y habiendo marchado contra los indios, murió. Luego Medea llegó a los Coicos como una desconocida y encontrando que Etes había sido despojado del reino por su hermano Perses, dio muerte a éste y restableció a su padre en el reino. Libro 2 Capítulo 1. Luego de exponer el linaje de Deucalion hablemos a continuación del de Inaco. De Océano y Tetis nació un niño, Inaco, por el que un río en Argo se llama Inaco. De éste y de Melia, la hija de Océano, nacieron los niños Foroneo y Egealeo. Una vez muerto Egealeo sin descendencia todo el país recibió el nombre de Egealea. Más tarde Foroneo, que dominaba toda la región llamada Peloponeso, engendró de la ninfa Telédicea Apis y Niobe. Apis cambiando su poder en tiranía y convirtiéndose en un tirano violento, llamó Apia por su propio nombre al Peloponeso, y, acechado por Telxión y Telquis, murió sin hijos, fue designado dios y llamado Sarapis. De Niobe y Zeus, primera mujer mortal con la que Zeus se unió, nació un hijo, Argo, y, como dice Acusilao, Pelasgo, por el que se llaman Pelasgos los habitantes del Peloponeso. Sin embargo Esíodo dice que Pelasgo fue hijo de la tierra. Pero ya hablaremos de nuevo sobre éste. Argo recibió el reino y llamó al Peloponeso Argos por su propio nombre y casándose con Evadne, la hija de Estrimón y Neera, engendró a Egbaso, Piras, Epidauro y Criaso, que a su vez heredó todo el reino. De Egbaso nació Agenor, y de este Argo, llamado el que todo lo ve. Tenía este ojos en todo el cuerpo y destacaba por su fuerza, mató al toro que asolaba a Arcadia y se vistió con su piel, y a un sátiro que dañaba a los Arcadios y los despojaba de sus ganados, lo detuvo y lo mató. Se dice también que a Equidna, hija de Tártaro y Gea, la cual arrebataba a todos los que pasaban por delante, acechándola la mató mientras dormía. También vengó el asesinato de Apis dando muerte a los causantes. De Argo e Ismene, la hija de Asopo, nació un hijo, Yaso, del que a su vez dicen que nació Io. Sin embargo el cronista Castor y muchos de los trágicos dicen que Io es hija de Ínaco. En cambio Esíodo y Acusilao dicen que lo es de Piren. A esta, que era sacerdotisa de Hera, la sedujo Zeus, pero descubierto por Hera, tocó a la muchacha y la transformó en una vaca blanca, rechazando bajo juramento el haber tenido relaciones con ella. Por eso Esíodo dice que los juramentos por amor no provocan la cólera de los dioses. Pero Hera pidió para sí a Zeus la vaca y le puso a Argo, el que todo lo ve, como guardián, del que Ferecides dice que era hijo de Arestor y en cambio Asclepíades que era hijo de Ínaco, en tanto que Cercope dice que lo era de Argo e Ismene, la hija de Asopo. Sin embargo Acusilao afirma que fue hijo de la tierra. Pues bien, Argo ató a Io a un olivo que había en un bosque de los miceneos, pero Zeus ordenó a Hermes que robara la vaca y como Yerax lo reveló, no pudo ocultarlo y entonces Hermes mató a Argo de una pedrada, por lo que fue llamado matador de Argo. Por ello Hera soltó un tábano a la vaca, que primero la hizo ir al Golfo Jónico, llamado así por ella, y después pasando a través de Iliria y franqueando el monte Emo cruzó el entonces llamado Estrecho Tracio y ahora Bósforo por su causa. Partiendo hacia Esitia y el país Cimerio anduvo errante por Aridas tierras y atravesó a nado muchos mares de Europa y Asia, hasta llegar por fin a Egipto, en donde recobró su forma primitiva y dio a luz un hijo, Epafo, junto al río Nilo. Entonces Hera rogó a los curetes que lo hicieran desaparecer y lo suprimieron. Pero cuando Zeus se enteró, dio muerte a los curetes. Mientras tanto Io se dedicaba a la búsqueda de su hijo, anduvo errante por toda Siria, pues le habían revelado que allí la mujer del rey Biblo criaba a su hijo, y logró hallar a Epafo, después marchó a Egipto y se casó con Telégono, que reinaba sobre los egipcios. Y erigió una estatua a Demeter, a la que los egipcios llaman Isis, e igualmente llamaron Isis a Io. Epafo reinó sobre los egipcios y se casó con Memphis, la hija de Nilo, y por ella fundó la ciudad de Memphis y engendró una hija, Libia, por la que el país recibió el nombre de Libia. De Libia y Posidón nacieron los niños gemelos Agenor y Belo. Agenor partió hacia Fenicia y fue rey, allí llegó a ser el fundador de un gran linaje. Por lo cual aplazaremos la exposición acerca de él. Belo en cambio se quedó en Egipto y reinó allí, se casó con Anquino e, la hija de Nilo, y le nacieron gemelos, Egipto y Danao, aunque según Eurípide estuvo también a Cefeo y Fineo. A Danao lo instaló Belo en Libia y a Egipto en Arabia, éste sometió el país de Melámpodes y lo llamó Egipto por su propio nombre. De numerosas mujeres le nacieron a Egipto cincuenta hijos y a Danao por su parte cincuenta hijas. Posteriormente discutieron por el poder, y Danao por temor a los hijos de Egipto fue el primero que construyó una nave con el consejo de Atenea, y embarcando a sus hijas escapó. Cuando arribó a Rodas, erigió la estatua de Atenea al India. De allí marchó a Argos y Gelanor, que por entonces era el rey, le entregó el reino, y él mismo se apoderó del país y llamó a sus habitantes Danaos por su propio nombre. Pero estando el país falto de agua, porque Posidón irritado con Ínaco había desecado las fuentes por haber testimoniado éste que la región pertenecía a Hera, Danao envió a sus hijas a buscar agua. Una de ellas, Amimone, mientras buscaba agua disparó un dardo sobre un ciervo y alcanzó a un sátiro que dormía, se despertó y deseó yacer con ella. Entonces se apareció Posidón y el sátiro huyó, y Amimone se unió con él, por ello Posidón le reveló las fuentes de Lerna. Y los hijos de Egipto marcharon hacia Argos e invitaban a terminar con las enemistades y pidieron casarse con sus hijas. Pero Danao a la vez que desconfiaba de sus propósitos, guardaba a un rencor por su expulsión, pero convino en los matrimonios y sorteó las muchachas. A Hipermestra, que era la mayor, la eligió para Linceo y a Gorgófone para Proteo. Pues éstos le habían nacido a Egipto de Argifia, una mujer de estirpe real. De las restantes, Busiris, Encelado, Dlicoida y Frón recibieron las que Danao había tenido de Europa, Autómata, Amimone, Agave y Esea. Éstas le habían nacido a Danao de una reina, pero Gorgófone e Hipermestra las había tenido de Elefantida. Istro obtuvo a Hipodamía, Calcodonte a Rodia, Agenor a Cleopatra, Ceto a Asteria, Diocoristes a Hipodamía, Alces a Glauce, Alcmenor a Hipomedusa, Hipoto a Gorge, Euquenor a Ifimedusa, Hipólito a Rode. Estos diez nacieron de una mujer árabe y en cambio las doncellas nacieron de las ninfas a Madriades, unas de Atalantea y otras de Febe. Agaptolemo recibió a Pirene, Cercetes a Dorión, Euridamante a Fartis, Egio a Mestra, Argio a Evipe, Arquelao a Anaxibia, Menémaco a Nelo. Estos siete eran hijos de una mujer fenicia y las doncellas de un etíope. Sin sorteo, por la similitud en nombre los hijos de Tirea obtuvieron a las hijas de Memphis, Clito a Clite, Esténelo a Esténele, Crisipo a Crisipe. Los doce hijos de Caliadne, la ninfanaya de E, se sortearon las hijas de la ninfanaya de Polixo. Los hijos eran, Euríloco, Fantes, Perístenes, Hermo, Driante, Potamón, Ciseo, Dlixo, Imbro, Bromio, Polictorictonio, las muchachas eran, Autono e, Teano, Electra, Cleopatra, Eurídice, Glaucipe, Antelia, Cleodora, Evipe, Erato, Estigne y Brice. Los hijos que Egipto tuvo de Gorgo echaron a suertes las hijas de Pieria, y Perifante logró a Actea, Eneo a Podarses, Egipto a Dioxipe, Menalces a Adite, Lampo a Ocípete, Idmón a Pilarge. Los más jóvenes son, Idas, Obtuvo a Hipódice, Daifrona a Adiante, éstas nacieron de Herce, Pandión a Calídice, Arbelo a M, Hipervio a Seleno, Hipocoristes a Hiperipe. Éstos nacieron de Efestine, ellas de Crino. Cuando hubieron sorteado los matrimonios, organizó un banquete y le dio a sus hijas puñales. Entonces ellas dieron muerte a sus maridos mientras dormían, excepto Hipermestra, que salvó a Linceo porque la había mantenido doncella. Por ello Danao la encarceló y le puso vigilancia. Las otras hijas de Danao enterraron las cabezas de sus novios en Lerna y tributaron honores fúnebres a los cuerpos ante la ciudad y Atenea y Hermes las purificaron por orden de Zeus. Más tarde Danao unió a Hipermestra con Linceo y las restantes hijas se las entregó a los vencedores en un certamen gimnástico. Amimone dio a luz de Posidón a Nauplio. Éste alcanzó una larga vida, y navegando por el mar a cuantos se topaban con él los enviaba a la muerte encendiendo señales de fuego. Sucedió con todo que también él murió con esta muerte. Antes de morir se casó, según dicen los trágicos, con Clímene, la hija de Catreo, pero según el escritor de los regresos, con, Fílida, y según Cercope Conecione, y engendró a Palamedes, e a Xinaus y Medonte. Capítulo 2. Linceo dominó sobre Argos después de Danao y engendró un hijo de Hipermestra, Avante. De éste yaglaya, la hija de Mantineo, nacieron gemelos, Acricio y Preto. Estando aún en el vientre de su madre se peleaban ya uno con otro, y cuando crecieron combatieron por el reino, y combatiendo fueron los primeros en inventar los escudos. Acricio logró imponerse y expulsó a Preto de Argos. Este se fue entonces a Licia junto a Jobates o, según dicen otros, junto a Amfianacte. Se casó con la hija de éste, Antea según Homero, o según los trágicos Estenebea. Su suegro lo restableció con un ejército de Licios y tomó Tirinto, que había sido amurallada por los ciclopes. Después de distribuirse toda Argia se establecieron y Acricio reinó en Argos mientras Preto en Tirinto. A Acricio le nació de Eurídice, la hija de la Sedemón, Danae, y a Preto le nacieron de Estenebea Lisipe, y Finoe y Fianasa. Cuando éstas llegaron a la madurez, enloquecieron, según Hesíodo, porque no acogieron las ceremonias de Dioniso, pero según dice Acucilao, a causa de que habían despreciado la estatua de madera de Hera. Así, enloquecidas, anduvieron errantes por toda Argia, y atravesando de nuevo Arcadia y el Peloponeso, echaron a correr en total desorden por el desierto. Pero Melampo, el hijo de Amitaone y Dómené, la hija de Avante, por ser adivino y el primero en inventar la curación mediante brebajes y purificaciones, prometió curar a estas muchachas a condición de recibir la tercera parte del reino. Al no aceptar Preto la curación a precio tan alto, las muchachas aún enloquecieron más, y encima las restantes mujeres enloquecieron con ellas, pues habiendo abandonado sus casas, aniquilaron a sus propios hijos e iban y venían hacia el desierto. Como la desgracia creció hasta el más alto grado, Preto acabó pagando la retribución exigida, y entonces Melampo prometió curarlas cuando su hermano Avante recibiera una porción de tierra equivalente. Preto temiendo que si se difería la curación, le sería pedido aún más, accedió a la curación por este precio. Melampo por tanto tomando a los jóvenes más fuertes con gritos y una danza alucinada las persiguió desde los montes hasta Sisión. En la persecución feneció y fino e, la mayor de las hijas, en cambio las restantes volvieron a su estado normal con las purificaciones. Preto entonces se las concedió en matrimonio a Melampo y Viante, y posteriormente engendró a Megapentes. Capítulo 3 Belerofonte, hijo de Glauco, el hijo de Sísifo, mató involuntariamente a su hermano Beliades, o, según dicen otros, Piren, o Alcímenes para otros, pero se fue junto a Preto y fue purificado por él. Entonces Estenebea se enamoró de él y le envió propuestas de relación. Sin embargo él rehusó y ella le dijo a Preto que Belerofonte le había enviado una nota para seducirla. Preto la creyó y le dio a aquel una carta para que la llevase a Jobates, en la que había escrito que matase a Belerofonte. Jobates, una vez leída la carta, le ordenó matar a Quimera, pensando que sería destruido por esta fiera, pues no se trataba de una empresa para un solo hombre sino para muchos. La fiera tenía la parte delanter de león, la cola de dragón y la tercera cabeza, la central, de cabra, por la que despedía fuego. Devastaba la región y hacía estragos en los rebaños ya que siendo un solo ser poseía la fuerza de tres fieras. Se dice también que Quimera había sido criada por Amisodares, como lo dejó dicho Homero, y que había nacido de Tifón y Equidna, según cuenta Hesíodo. Belerofonte montó en Pegaso, caballo alado que había nacido en Medusa y Posidón, y subiendo a lo alto a Saeteo desde arriba a Quimera. Y después de este combate Jobates le ordenó combatir a los solimos, y cuando terminó también esta misión, le mandó lucharse con las amazonas. Una vez las mató, Jobates reunió cuantos licios pasaban por ser los más valerosos y les ordenó que matasen a Belerofonte en una emboscada, pero él eliminó también a estos, y así admirado Jobates por su fuerza le mostró la carta y le pidió que se quedase a su lado. Y habiéndole concedido a su hija Filono e, al morir le legó el reino. Capítulo 4. A Acricio, que había consultado un oráculo sobre el nacimiento de hijos varones, le respondió el Dios que de su hija nacería un niño que le daría muerte a él. Temiendo esto Acricio preparó bajo tierra una habitación blindada y puso vigilancia a Danae. Sin embargo, según cuentan algunos, la sedujo Preto, por lo que surgió entre ellos una disputa, o, tal como afirman otros, Zeus transformándose en lluvia de oro, se derramó a través del techo llegando hasta el seno de Danae. Cuanto más tarde Acricio se enteró de que ella había dado a luz a Perseo, no creyó que hubiese sido seducida por Zeus y metiendo a su hija junto con el niño en una cesta los arrojó al mar. La cesta fue llevada hasta Serifos y Dicte la recogió y crió al niño. Reinaba entonces en Serifos Polidectes, hermano de Dictis, que se enamoró de Diana y no pudiendo unirse ya con ella cuando Perseo se hizo un hombre, convocó a los amigos, entre ellos a Perseo, diciéndoles que se trataba de reunir una dote para el matrimonio de Hipodamía, la hija de Enomao. Entonces Perseo dijo que no lo rechazarían y por la cabeza de la gorgona. Polidectes pidió caballos a los demás, pero no aceptó los de Perseo, sino que le ordenó traer la cabeza de la gorgona. Este bajo la guía de Hermes y Atenea fue hacia las hijas de Forcis, Enio, Pefredo y Dino. Eran hijas de Ceto y Forcis, hermanas de las gorgonas y ancianas ya desde su nacimiento. Entre las tres tenían un solo ojo y un solo diente, que se intercambiaban sucesivamente de una en otra. Una vez que se adueñó de ellos Perseo, cuando ellas se reclamaron, les dijo que se los devolvería si le indicaban el camino que llevaba hacia las ninfas. Estas ninfas tenían sandalias aladas y el kibisis, que dicen era una especie de alforja. Píndaro y Esíodo en el escudo dice sobre Perseo, toda la espalda estaba cubierta por la cabeza del terrible monstruo gorgona, y el kibisis lo rodeaba. Se llamaba kibisis porque en ella se metían ropa y alimentos. Tenían también el yelmo de Hades. Luego que las forcides le señalaron el camino, les devolvió el diente y el ojo, y se fue hacia las ninfas y consiguió lo que buscaba, se echó alrededor del cuello el kibisis, ajustó las sandalias a los tobillos y se puso el yelmo en la cabeza, con el cual podía ver a los que quería pero sin ser visto por los demás. Tomó también de Hermes una hoz de acero, echó a volar y llegó al océano, sorprendiendo a las gorgonas dormidas. Eran estas Esteno, Euríale y Medusa. La única mortal era Medusa. Por ello Perseo fue enviado a por su cabeza. Las gorgonas tenían cabezas rodeadas de escamosas espirales de serpientes, grandes dientes como de jabalíes, manos de bronce y alas de oro, por medio de las cuales volaban. Convertían en piedras a los que las miraban. Perseo por tanto se situó sobre ellas mientras dormían y viando Atenea su mano se volvió y miró al escudo de bronce por medio del cual veía la imagen de la gorgona, y le cortó la cabeza. Una vez cortada la cabeza, salió volando de la gorgona el caballo alado Pegaso y Crisaor, el padre de Geriones. Esto sostuvo de Posidón. Entonces Perseo metiendo en el Kibisis la cabeza de Medusa regresó, pero las gorgonas se despertaron del sueño y empezaron a perseguirlo, sin embargo no podían verlo a causa del yelmo, que lo ocultaba. Habiendo llegado a Etiopía, donde reinaba Sefeo, encontró a la mujer de este, Andrómeda, dispuesta como cebo para un monstruo marino. Pues Casiopea, la mujer de Sefeo, rivalizó con las Nereidas en belleza, y se jactaba de ser preferible a todas. Por ello las Nereidas se encolerizaron y Posidón participó también de su indignación y les envió un golpe de mar y un monstruo acuático. Con todo Amó maticinó la liberación de esta desgracia si Andrómeda la hija de Casiopea, fuera expuesta al monstruo como cebo. Sefeo, obligado a ello por los etíopes, lo hizo y ató a su hija en una piedra. Cuando Perseo la vio, se enamoró y prometió a Sefeo que mataría al monstruo si, una vez salvada, estaba dispuesto a entregársela como mujer. Habiendo jurado sobre estas condiciones, se enfrentó al monstruo y lo mató, liberando a Andrómeda. Entonces Fineo, que era hermano de Sefeo y al que primeramente se había prometido Andrómeda, conspiró contra él, pero descubierta la conjura Perseo le mostró a él y a sus secuaces en la trama La Gorgona, y al punto los convirtió en piedra. Habiendo ido luego a Serifos y encontrado que su madre junto con Dicti se había refugiado en los altares por la violencia de Polidectes, entró en el palacio en que Polidectes había reunido a sus amigos y volviéndose hacia atrás les enseñó La Gorgona, al mirarla en la postura que cada cual tenía en ese momento quedó petrificado. Y luego de entronizar a Dictis como rey de Serifos, entregó a Hermes las sandalias, el kibisis y el yelmo, pero la cabeza de La Gorgona se la entregó a Atenea. A su vez Hermes devolvió todas estas cosas dichas a las ninfas, mientras que Atenea engastó la cabeza de La Gorgona en medio de su escudo. Se cuenta por parte de algunos que Medusa fue decapitada por causa de Atenea, y dicen también que La Gorgona quiso competir en belleza con aquella. Perseo junto con Diana y Andrómeda se apresuró a ir hacia Argos, para ver a Acrisio, pero éste se enteró y lleno de miedo por el oráculo, abandonó Argos y se fue al país de los Pelasgos. Teutámides, rey de Larisa, estaba celebrando unos juegos gimnásticos en honor de su padre, que había muerto. También Perseo acudió con la voluntad de competir y mientras contendía en el Pentatlón lanzó el disco contra el pie de Acrisio matándolo en el acto. Habiendo entonces comprendido que el oráculo se había cumplido, enterró a Acrisio fuera de la ciudad y avergonzado de dirigirse a Argos a por la herencia de aquel que había sido muerto por él, se fue a Tirinto junto a Megapentes, el hijo de Preto, e hizo un cambio con él, poniendo en sus manos Argos. Megapentes reinó así en Argos y Perseo en Tirinto, después de rodear con un muro Midea y Micenas. Le nacieron hijos de Andrómeda, antes de haber ido a él a de le nació Perses, al que dejó junto a Cefeo, de éste se dice que proceden los reyes de Persia, en Micenas le nacieron Alceo, Esténelo, Eleo, Mestor y Electrión, y una hija, Corgófone, con la que se casó Perieres. De Alceo y Astidamía, la hija de Pélope, o según dicen algunos, de Laónome, la hija de Guneo, o según otros de Hiponome, la hija de Meneceo, nació Anfitrión, y una hija, Anaxo, de Mestor y Licídice, la hija de Pélope, y Potoe, a ésta la raptó Posidón y habiéndosela llevado a las islas Sequínades, se unió con ella y engendró a Tafio, que a su vez fundó Tafos y llamó al pueblo Televeos, por haberse ido lejos de su patria. De Tafio nació un niño, Terelao, a éste Posidón lo hizo inmortal habiéndole puesto en la cabeza una cabellera de oro. A Terelao le nacieron los niños Cromio, Tirano, Antíoco, Quercidamante, Mestor y Averes. Electrión se casó con la hija de Alceo, Anaxo, y engendró una hija, Alcmena, y los hijos Estratóbates, Gorgófono, Filónomo, Seleno, Amfímaco, Licínomo, Quirímaco, Anactor y Arquelao, después de éstos tuvo también un hijo ilegítimo de una mujer frigia, media, llamado Licimio. De éste Nelo y Nisipe, la hija de Pélope, nacieron Alcíone y Medusa, y más tarde nació también Euristeo, que reinó en Micenas. Pues cuando Heracles estaba a punto de nacer, Zeus dijo entre los dioses que aquel que iba a nacer del linaje de Perseo reinaría un día en Micenas, entonces Hera por celos convenció a Iritía para que retuviese el parto de Alcmena y dispuso que Euristeo, el hijo de Esténelo naciese siete mesino. Reinando Electrión en Micenas, vinieron los hijos de Terelao junto con unos tafios y reclamaron el imperio de Mestor, su abuelo materno, y como Electrión no hizo caso, se llevaron el ganado. Los hijos de Electrión salieron en su defensa y por desafío se mataron unos a otros. De los hijos de Electrión se salvó Lisimio, que aún era joven, y de los de Terelao Everest, que también guardó las naves. Los tafios que huyeron se hicieron a la mar luego de llevarse el ganado que habían cogido, y se lo ofrecieron a Políxeno, el rey de los Eleos. Pero Anfitrión lo rescató de Políxeno y lo condujo a Micenas. Electrión por su parte queriendo vengar la muerte de sus hijos, entregó el reino y su hija Alcmena a Anfitrión, habiéndole hecho jurar que la mantendría virgen hasta su regreso, y planeó marchar contra los televeos. Sin embargo mientras se hallaba recobrando el ganado una vaca saltó fuera y Anfitrión le lanzó una masa que tenía en las manos, pero rebotó en los cuernos y fue a dar en la cabeza de Electrión, matándolo. Entonces aprovechando este pretexto Stene lo expulsó de todo el territorio de Argos a Anfitrión y se apoderó él mismo del gobierno de Micenas y Tirinto, y encomendó la midea a los hijos de Pelope, a Treo y Tiestes, a los que había hecho venir. Anfitrión fue a Tebas con Alcmena y Licimio y purificado por Creonte entregó su hermana Perimede a Licimio. Como Alcmena había dicho que se casaría con aquel que vengase la muerte de sus hermanos, Anfitrión lo prometió y marchó contra los televeos, e invitó a Creonte a que tomase parte. Pero éste dijo que haría la campaña si antes liberaba él a Cadmea de una zorra. Pues una zorra monstruosa estaba devastando Cadmea. Anfitrión se hizo cargo de esta empresa a pesar de que los hados habían determinado que nadie podría cogerla. La región se hallaba bajo el terror y los tebanos entregaban cada mes un hijo de los ciudadanos a la bestia, que habría arrebatado a muchos si no se hubiese hecho esto. Por tanto Anfitrión se fue a Atenas ante Céfalo, hijo de Deion, y le convenció de que a cambio de una parte del botín de los Leveos llevase a la casa el perro que Procris había traído de Creta, recibido de Minos, y estaba determinado por el destino que atraparía todo lo que persiguiera. Así pues, perseguida la zorra por el perro, Zeus los convirtió a los dos en piedras. Anfitrión contando como aliados con Céfalo, procedente de Torico de Ática, con Panopeo de Fóside, con Eleo, hijo de Perseo, procedente de Elo, Energía y con Creonte, de Tebas, asoló las islas de los Tafios, pero mientras vivió Terelao no pudo tomar la isla de Tafos. Sin embargo cuando la hija de Terelao, Cometo, se enamoró de Anfitrión, arrancó el cabello de oro de la cabeza de su padre y muerto Terelao, aquel pudo conquistar todas las islas, Anfitrión mató también a Cometo y con el botín navegó hacia Creta y entregó las islas a Eleo y Céfalo, que después de fundar ciudades llamadas con sus propios nombres, se establecieron en ellas. Pero antes de que Anfitrión llegase a Tebas, llegó Zeus por la noche y triplicando una única noche, se hizo semejante a Anfitrión y se unió a Algmena y le refirió lo que había sucedido sobre los televeos. Cuando se presentó Anfitrión y vio que su mujer no se mostraba atenta con él, le preguntó el motivo, dijo entonces ella que ya había venido la noche anterior y había yacido con ella, y comprendió el por Tiresias que Zeus se había unido con ella. Algmena dio a luz a dos niños, uno para Zeus, Heracles, mayor en una sola noche, y otro para Anfitrión, y Ficles. Cuando aquel tenía ocho meses Hera envió dos serpientes enormes a su cuna con la intención de destruir a la criatura. Algmena llamó gritando a Anfitrión, pero Heracles se levantó y las aniquiló estrangulándolas a cada una con una mano. En cambio Ferecides dice que Anfitrión queriendo saber cuál de los dos niños era el suyo, echó las dos serpientes a la cuna y cuando Ificles huyó en tanto que Heracles les hacía frente, comprendió que Ificles había nacido de él. Heracles había sido instruido en la conducción del carro por Anfitrión, a luchar por Autólico, a disparar el arco por Eurito, a combatir con armas pesadas por Castor, a cantar a son de la cítara por Lino, que era hermano de Orfeo. Este vino a Tebas y se hizo tebano y fue muerto por Heracles, que lo golpeó con la cítara, irritado porque aquel lo había pegado y por eso lo mató. Algunos lo llevaron ante la justicia por asesinato, pero Heracles citó una ley de Radamantis según la cual aquel que repeliese a uno que agrediera sin razón, era inocente, y así fue absuelto. Pero Anfitrión temió que hiciese de nuevo algo semejante y lo envió a cuidar bueyes. Creció en esto y aventajó a todos en estatura y fuerza. Podía verse claramente que era hijo de Zeus, pues su cuerpo tenía cuatro codos y sus ojos brillaban con el resplandor del fuego. No fallaban ni disparando el arco ni con otras armas arrojadizas. Mientras estuvo con las manadas de bueyes, mató a los dieciocho años al león de Citerón. Este arrojándose desde Citerón hacía estragos en los ganados de Anfitrión y de Tespio, el rey de Tespias, al cual había ido Heracles con la intención de cazar el león. Lo hospedó durante cincuenta días y cuando regresaba de la casa le entregaba cada noche una de sus hijas para que se uniera con ella, pues tenía cincuenta, nacidas de Megamede, la hija de Arneo. Deseaba que todas tuvieran un hijo de Heracles. Este se pensaba que siempre era la misma y así se unió con todas. Luego de someter al león, se cubrió con su piel y utilizó la abertura de la boca como yelmo. Cuando regresaba de la cacería se encontró con los mensajeros enviados por Hergino, enviados a cobrar el tributo de los tebanos. Los tebanos pagaban tributo a Hergino por la siguiente causa, a Clímeno, el rey de los Minias, le lanzó una piedra a la auriga de Meneseo, llamado Perieres, en el recinto consagrado a Posidón en Onquesto, y lo hirió. Fue trasladado a Orcómeno medio muerto y al morir encargó a su hijo Hergino que vengase su muerte. Entonces Hergino marchó contra Tebas y matando a no pocos, estipuló mediante juramentos que los tebanos le enviarían tributo durante veinte años, a razón de cien muelles cada año. Heracles, por tanto, encontró a los mensajeros cuando iban a Tebas a por el tributo, y los ultrajó, pues les cortó las orejas y las narices y les ató las manos con cuerdas al cuello diciéndoles que llevasen este tributo a Hergino y los Minias. Indignado por esto Hergino marchó contra Tebas, pero Heracles tomando las armas de Atenea le hizo frente y lo mató, poniendo en fuga a los Minias y obligándolos a pagar a los tebanos un tributo doble. Y sucedió que Anfitrión murió en la batalla luchando valientemente. Heracles tomó de Creonte como premio a su hija mayor, Megara, de la cual le nacieron tres hijos, Terímaco, Creontía de Sida y Coonte. En cambio la hija más joven de Creonte se la entregó a Ificles, que ya tenía un hijo, Yolao, de Automedusa, la hija de Alcato. Radamantis, hijo de Zeus, se casó con Algmena después de la muerte de Anfitrión y vivió desterrado en Ocalea de Deosia. Habiendo aprendido de Eurito previamente el manejo del arco, Heracles tomó de Hermes una espada, de Apolo un arco y flechas, de Hefesto una coraza de oro y de Atenea un manto. Además él mismo cortó una masa en Nemea. Tras la batalla con los Mimeas le sucedió que se volvió loco por los celos de Hera y arrojó al fuego a sus propios hijos, que había tenido de Megara, y también a los dos Teificles. Por ello se autocondenó al destierro, fue purificado por Tespio, y se fue a Delfos a preguntar al dios en dónde vivir. La pitía le dio entonces por primera vez el nombre de Heracles, hasta ese momento se había llamado Alcides. Dicen que vivió en Tirinto al servicio de Euristeo durante doce años y que cumplió los diez trabajos impuestos y se dice a sí mismo que, luego de ser realizados los trabajos, habría de ser inmortal. Capítulo 5. Oído esto Heracles se fue a Tirinto y cumplió con lo que le había ordenado Euristeo. En primer lugar le ordenó traer la piel del león de Nemea. Este animal era invulnerable y había sido engendrado por Tifón. Por tanto marchando contra el león llegó a Cleón así se hospedó en cada de Molorco, un trabajador. Este quiso sacrificar una víctima y Heracles le dijo que aguardase hasta el trigésimo día y si regresara de la cacería sano y salvo, que sacrificara a Zeus salvador y si muriera que sacrificara en su honor como héroe. Llegó pues a Nemea y buscó al león, hallado, primero lo azaeteó. Pero cuando comprendió que era invulnerable, empezó a perseguirlo masa en alto, al meterse en una caverna de doble boca, Heracles taponó una de las entradas y se metió él por la otra a por la fiera, a la que rodeándole el cuello con una mano atrapó y apretó hasta estrangularla, se la echó a los hombros y la llevó a Cleonas. Sorprendió a Molorco en el último día a punto de sacrificarle una víctima como si hubiera muerto, así, sacrificó a Zeus salvador y llevó el león a Misenas. Euristeo, atónito por su valor, le prohibió que en adelante entrase en la ciudad y le ordenó exponer ante las puertas sus trabajos. Dicen que por miedo se había preparado una tinaja de bronce escondida bajo tierra y que enviando un mensajero, Copreo, hijo de Pelopeleleo, le ordenó los trabajos. Después de matar a Ífito, huyó a Misenas y encontró purificación junto a Euristeo y allí se estableció. Como segundo trabajo le ordenó matar la hidra de Lerna. Esta, criada en el pantano de Lerna, salía al llano y asolaba los rebaños y la comarca. Tenía la hidra un cuerpo enorme con nueve cabezas, ocho mortales y la del medio inmortal. Heracles subió al carro, guiado por Yolao, y se presentó en Lerna, detuvo los caballos y encontró a la hidra en una colina junto a las fuentes de Amimone, en donde se hallaba su madriguera, y la obligó a salir lanzándole dardos incendiados, y al hacerlo la agarró fuertemente y la sometió. Por ella se enrolló en uno de sus pies y se aferró a él. Nada podía conseguir golpeando las cabezas con la masa, pues de cada cabeza golpeada crecían de nuevo otras dos. Entonces vino en socorro de la hidra un cangrejo enorme que le nordió un pie, pero Heracles lo mató y llamó en su auxilio a Yolao, que incendiando parte de un bosque cercano abrazó con tizones las cabezas que brotaban, impidiéndolo salir. De esta manera quedó vencedor de las cabezas que renacían, y luego de cortar la que era inmortal, la enterró y puso encima una pesada piedra junto al camino que lleva a través de Lerna hacia Eleunte. Además abrió el cuerpo de la hidra y bañó los dardos en la bilis. Sin embargo Euristeo le dijo que este trabajo no cabía contarlo entre los diez, porque no se había impuesto a la hidra solo sino con ayuda de Yolao. Como tercer trabajo le ordenó traer viva a Misenas la sierva de Serintia. La sierva, de cuernos de oro, se hallaba en Henoe y estaba consagrada a Artemis. Por ello Heracles no quiso ni matarla ni herirla y así la persiguió durante todo un año. Pero cansado el animal por la persecución se refugió en un monte llamado Artemisio, siguió hasta el río Ladón y cuando estaba a punto de cruzarlo, la disparó y logró atraparla, se la echó sobre los hombros y se apresuró a cruzar Arcadia. Pero Artemis junto con Apolo se encontró con él y se la quitó, reprochándole que hubiera intentado matar al animal consagrado a ella. El pretexto necesidad, diciendo que el causante de todo había sido Euristeo, y así apaciguó la cólera de la diosa y llevó el animal vivo a Misenas. Como cuarto trabajo le ordenó traer vivo el jabalí de Erimanto. Esta fiera asolaba la sófide, precipitándose desde de un monte que llaman Erimanto. Por tanto cruzó Folo e y se hospedó con el centauro Folo, hijo de Sileno y de una ninfamelía de. Este le ofreció a Heracles carne asada mientras él tomaba carne cruda. Al pedir Heracles vino, le dijo que temía abrir la tinaja común de los centauros. Pero Heracles la animó a que tuviera confianza y la abrió, no mucho después sintiendo el aroma llegaron los centauros armados con piedras y abetos a la gruta de Folo. A los primeros que se atrevieron a entrar dentro, Anquio y Agrio, Heracles los hizo huir lanzándoles brasas, a los demás los asaeteó persiguiéndolos hasta Malea, de allí huyeron al lado de Quirón, que habiendo sido expulsado por los lapitas del monte Pelión, se había instalado en Malea. A los centauros, apiñados junto a aquel, Heracles les disparó dardos y uno atravesando el brazo de él ato se clavó en la rodilla de Quirón. Afligido Heracles, corrió hacia él y le arrancó el proyectil, aplicándole un ungüento que le dio Quirón. Pero la herida era incurable y Quirón se retiró a la cueva y allí deseaba morir sin lograrlo porque era inmortal. Entonces Prometeo ofreció a Zeus a hacerse inmortal en su lugar, y así logró aquel morir. Los restantes centauros huyeron cada uno por su lado, algunos llegaron al monte Malea, Eurito llegó a Folo e Ineso al río Ebeno. A los demás los acogió Posidón en el Eusis y los ocultó en un monte. En cambio Folo sacó el dardo del cadáver y quedó admirado de que algo tan pequeño pudiese destruir a sus compañeros, que eran seres tan grandes. Pero en esto que se resbaló el dardo de la mano y cayó sobre el pie y al punto lo mató. Y cuando Heracles regresó a Folo y vio a Folo muerto, lo enterró y continuó con la casa del jabalí, haciéndolo salir de una espesura con gritos, lo lanzó aturdido hacia la espesa nieve y así lo apresó y se lo llevó a Misenas. Como quinto trabajo le ordenó sacar el estiércol de los rebaños de Augias en un solo día. Augias era el rey de Élide, hijo de Helio según dicen unos, y de Posidón según otros, o de Forbante según algunos otros. Tenía muchos rebaños de ganado. Heracles se presentó a él y sin revelarle el mandato de Euristeo le aseguró que un día sacaría el estiércol si le daba la décima parte de los rebaños. Augias, no creyendo lo posible, se lo prometió. Heracles tomó por testigo al hijo de Augias, Fileo, abrió una brecha en los cimientos del establo y habiendo desviado los ríos Alfeo y Peneo, que corrían muy cerca, los introdujo por la brecha, luego de hacer un desagüe como salida. Cuando Augias se enteró de que había hecho esto por mandato de Euristeo no pagó la retribución e incluso negó que hubiera prometido dar una compensación, diciendo que estaba dispuesto a ser juzgado sobre este caso. Por tanto, una vez que los jueces tomaron asiento, Heracles citó a Fileo para que declarase contra su padre y dijo que había acordado darle un sueldo. Encolerizado a Augias, antes de que se procediese a la votación, ordenó a Fileo y a Hércules que se fueran de Élide. Así Fileo se fue a Duliquio y allí se estableció, mientras que Heracles se presentó en Oleno ante de examen y lo encontró cuando estaba a punto de prometer por necesidad su hija Nesímaca al centauro Eurito. Sin embargo Euristeo tampoco admitió este trabajo entre los diez, argumentando que había sido cumplido a sueldo. El sexto trabajo ordenado fue expulsar a las aves estinfálides. Había en la ciudad Arcadia de Estinfalo una laguna llamada Estinfalo, rodeada por todas partes de espesos bosques. En ella se habían refugiado en más a las aves, temerosas de acabar como presa de los lobos. Y Heracles no sabía cómo hacer salir del bosque a las aves, en esto Atenea le dio unas castañuelas de bronce que había obtenido de Hefesto. Así, tocándolas sobre una montaña que se hallaba junto a la laguna logró asustar a las aves, que no pudiendo soportar el estrépito se echaron a volar espantadas y Heracles las azaeteó. El séptimo trabajo que le ordenó fue traer el toro de Creta. Acusilao dice que este es el que transportó a Europa para Zeus, en cambio algunos creen que fue entregado por Posidón desde el mar cuando Minos dijo que sacrificaría a Posidón lo que apareciera del mar, y cuentan que cuando vio la belleza del toro, lo envió a sus rebaños y sacrificó a Posidón otro, por ello se encolerizó en Dios e hizo salvaje al toro. Pues bien, contra este llegó a Creta Heracles. Y Minos le dijo, al pedir aquel ayuda, que tendría que luchar sólo para atraparlo, y una vez que lo atrapó, se lo llevó y enseñó a Euristeo, pero luego lo dejó libre. Entonces el animal anduvo errante por Esparta y toda Arcadia, atravesó el ismo y llegando a Maratón en Ática acosaba a los habitantes. El octavo trabajo que le ordenó fue llevar a Misenas las yeguas de Diomedes el Tracio. Era este hijo de Ares y Sirene, reinaba sobre los Bistones, un pueblo belicoso de Tracia, tenía además unas yeguas comedoras de hombres. Por tanto Heracles habiendo navegado junto con un grupo de seguidores voluntarios, redujo a los guardianes de los establos de las yeguas y las condujo al mar. Pero los Bistones acudieron en su ayuda con las armas y entonces entregó las yeguas a Abdero para que las vigilara. Este era hijo de Hermes, locro de Opunte, amante de Heracles, al cual lo destrozaron las yeguas arrastrándolo. Heracles luchando contra los Bistones mató a Diomedes y obligó a huir al resto, y luego de fundar la ciudad de Abdera junto a la tumba de Abdero, que había sido muerto, llevó las yeguas a Euristeo y se las entregó. Pero Euristeo las dejó libres y habiendo marchado hacia el monte llamado Olimpo fueron exterminadas por las fieras. Como noveno trabajo ordenó a Heracles traer el cinturón de Hipólita. Esta reinaba sobre las Amazonas, que habitaban a orillas del río Termodonte, raza notable en la guerra. Practicaban ejercicios vidiles y si alguna vez daban a luz, luego de unirse a un hombre, criaban sólo a las hembras, además se comprimían el pecho derecho para que no les impidiese disparar, pero conservaban el izquierdo por si criaban. Hipólita tenía el cinturón de Ares como símbolo de su primacía sobre todas las demás. A por este cinturón fue enviado Heracles, pues la hija de Euristeo, admete, deseaba tenerlo. Por tanto tomando consigo unos compañeros voluntarios navegó en una sola nave y arribó a la isla de Paros, habitada por los hijos de Minos, Eurimedonte, Crises, Nefalión y Filolao. Y sucedió que desembarcando dos de la nave fueron muertos por los hijos de Minos. Indignado por esto Heracles los mató en el acto y a los demás copándolos los sitió, hasta que enviaron mensajeros pidiéndole que a cambio de los asesinados tomase dos, los que él mismo quisiera. Entonces el levantando el asedio se llevó consigo a Alceo y Esténelo, hijos de Androgeo, hijo de Minos, llegó a Misia ante Lico, el hijo de Dásilo, y se hospedó en su casa. Viniendo éste a las manos con el rey de los Bebrises, prestó ayuda a Lico y mató a muchos, entre ellos al rey Migdón, hermano de Amico. Y apropiándose de un buen lote de tierra de los Bebrises, se la dio a Lico, que a toda ella la llamó Heraclea. Habiendo arribado al puerto de Temisira, se le presentó Hipólita y le preguntó por qué había venido y prometió darle el cinturón. Pero era haciéndose semejante a una de las amazonas iba y venía entre la muchedumbre diciendo que los extranjeros recién llegados raptaban a la reina. Entonces ellas armas en mano atacaron a caballo la nave. Cuando Heracles las vio armadas, creyendo que se trataba de una trampa, mató a Hipólita y arrebató el cinturón y luego de combatir con las demás, se hizo a la mar y arribó a Troya. Sucedía a la sazón que por la cólera de Apolo y Posidón la ciudad se hallaba en desgracia. Pues Apolo y Posidón, queriendo probar la soberbia de la Homedonte, tomaron el aspecto de hombres y le ofrecieron amurallar Pérgamo a cambio de un sueldo. Pero cuando la amurallaron no les pagó en sueldo, por ello Apolo envió la peste y Posidón un monstruo que, apareciendo con la pleamar, arrebataba a cuantos hombres había en el llano. Como los oráculos decían que habría solución para estas desgracias y la Homedonte exponía a su hija Esione como pasto para el monstruo, aquel la entregó atándola a unas rocas cercanas al mar. Cuando Heracles la vio abandonada, prometió salvarlas y recibía de la Homedonte las yeguas que le había dado Zeus en compensación por el rapto de Ganymedes. La Homedonte le dijo que se las daría Heracles, habiendo matado al monstruo, salvó a Esione. Pero aquel no quiso pagar lo estipulado y Heracles amenazó con atacar Troya y se hizo a la mar. Arribó a Heno, donde se hospedó con Poltis. Cuando se hacía la vela por la costa de Enia, mató a Sarpedón, hijo de Posidón y hermano de Poltis, azaeteándolo por su altanería. Y presentándose a Tasos, luego de someter a los tracios que allí vivían, entregó esta isla a los hijos de Androgeo para que la habitasen. De Tasos partió hacia Torone y a Polígono y Telégono, los hijos de Proteo, el hijo de Posidón, que lo habían retado a un combate de lucha, los mató en la lucha. Y habiendo llevado el cinturón a Misenas, se lo entregó a Euristeo. El décimo trabajo impuesto fue traer las vacas de Geriones desde Eritia. Eritia era una isla situada cerca del océano, que ahora llaman Gadira. La habitaba Geriones, hijo de Crisaórica Lirroe, la hija de Océano, tenía la corpulencia de tres hombres juntos, fundidos en uno por la cintura pero separados en tres a partir de los flancos y los muslos. Poseía unas vacas rojizas, cuyo bollero era Euritión y el guardián Horto, el perro de dos cabezas, nacido de Kidna y Tifón. Así pues, marchando a por las vacas de Geriones a través de Europa y habiendo exterminado muchos animales salvajes, penetró en Libia y, luego de llegar a Tarteso, alzó como marca de su paso dos columnas simétricas sobre los montes de Europa y Libia. Abrazado por Helio durante el camino, montó el arco contra el dios, que admirado por su valor, le entregó una copa de oro, en la que cruzó el océano. Y habiendo llegado a Eritia acampó en el monte Avante. En cuanto lo sintió el perro, se lanzó contra él, pero Heracles lo golpeó con la masa y mató al bollero Euritión, que había corrido en ayuda del perro. Sin embargo Menetes, que estaba apacentando allí las vacas de Hades, comunicó lo que había sucedido a Geriones. Este, luego de encontrar a Heracles junto al río Antemunte llevándose las vacas, trabó combate y azaeteado murió. Heracles entonces embarcando las vacas en la copa navegó hacia Tarteso y devolvió la copa a Helio. Después de atravesar Abdera llegó a Liguria, en donde ya le vio Nidercino, los hijos de Posidón le sustrajeron las vacas, pero los mató y marchó a través de Tirrenia. Desde Regio un toro se separó y arrojándose rápidamente al mar, echó a nadar hacia Sicilia. Luego de haber cruzado la comarca vecina, llegó al llano de Érix, que reinaba sobre los Helimos. Érix era hijo de Posidón, y mezcló el toro con sus rebaños particulares. Por tanto Heracles, después de confiar las vacas a Hephaesto, salió rápidamente en su búsqueda. Cuando lo encontró entre los rebaños de Érix, éste le dijo que no se lo daría si no lo vencía en la lucha, Heracles se impuso en el enfrentamiento por tres veces y lo mató, recogió el toro con el resto del ganado y lo condujo hacia el mar Jonio. Cuando llegó a las encenadas de este mar, Hera lanzó un tábano sobre las vacas, que se dispersaron por las estribaciones de Tracia. Habiéndolas perseguido y recuperado una parte, Heracles las guió hacia él el esponto, las que quedaron abandonadas, se asilvestraron posteriormente. Después de recoger el ganado a duras penas, se lo reprochó al río Estrimón, e hizo innavegable el cauce, que antes era navegable, rellenándolo de piedras. Por fin llevó las vacas a Euristeo y se las entregó y éste las sacrificó a Hera. Terminados los trabajos en ocho años y un mes, como Euristeo no aceptó el trabajo de los rebaños de Augias y el de la Hidra, le ordenó un undécimo trabajo, traer las manzanas de oro de las espérides. Éstas se hallaban, no como algunos dicen en Libia, sino en el Atlas entre los hiperbóreos. Se las había regalado Gea a Zeu después de casarse con Hera. Las vigilaba un dragón inmortal, hijo de Tifón y Equidna, con cien cabezas, utilizaba voces diversas y cambiantes. Junto con él vigilaban a las Esperi de Segle, Eritia, Esperia y Aretusa. Por tanto Heracles caminando llegó al río Equedoro. Allí Signo, hijo de Ares y Pirene, lo desafió a un combate singular. Defendiendo Ares a Signo y a la vez arbitrando el combate, dirimió la contienda sin embargo un rayo arrojado en medio de ambos. Marchando después a través de Iliria y apresurándose hacia el río Heridano, llegó junto a las Ninfas, hijas de Zeus y Temis. Éstas le revelaron dónde se hallaban Ereo. Luego de atraparlo mientras dormía y a pesar de que adoptaba todo tipo de formas, lo ató y no lo soltó hasta averiguar por él en dónde podría encontrar las manzanas y las espérides. Una vez lo averiguó, atravesó Libia, a la que gobernaba un hijo de Posidón, Anteo, el cual mataba a los extranjeros obligándolos a pelear. Y así Heracles, viéndose obligado a pelear con él, lo levantó en una presa y reteniéndolo en alto lo aplastó hasta matarlo, pues sucedía que cuando tocaba tierra se fortificaba y por ello algunos decían que era hijo de la tierra. Después de Libia atravesó Egipto. Reinaba allí Buciris, hijo de Posidón y Licianasa, hija de Épafo. Este sacrificaba a los extranjeros en el altar de Zeus según cierto oráculo. Pues se había apoderado de Egipto una sequía de nueve años y Frasio, un adivino inteligente que había venido de Chipre, decía que la sequía cesaría si sacrificaban cada año a Zeus un hombre extranjero. Así Buciris sacrificó a aquel adivino el primero, luego a los extranjeros que se presentaban. Y apresado Heracles, fue llevado a los altares, pero rotas las ataduras, mató a Buciris y a su hijo Amfidamante. Atravesando hacia Atracó en Termidras, puerto de los lindios. Y soltando a uno de los toros del carro de un bollero, lo sacrificó y celebró un banquete. Pero el bollero, no pudiendo defenderse a sí mismo, se detuvo en una colina y profirió una maldición. Por ello hasta hoy, cuando se ofrece un sacrificio a Heracles, se hace mediante maldiciones. Luego de atravesar Arabia mató a Ematión, hijo de Titono, y habiendo caminado a través de Libia hasta el mar exterior, recibió la copa de Helio, cruzó hacia el continente de enfrente y azaeteó al águila que devoraba el hígado de Prometeo sobre el Cáucaso, hija de Echidna y Tifón, y liberó a Prometeo. Y después de escoger como atadura la corona de olivo, le ofreció a Zeus Quirón, que pese a ser inmortal, quiso morir en lugar de aquel. Cuando Heracles llegó a los hiperbóreos ante Atlante, puesto que Prometeo le había dicho que no fuera personalmente a por las manzanas sino que, luego de relevar a Atlante en el soporte de la bóveda celeste, enviar a éste, obedeciendo, lo relevó. Atlante una vez cogidas tres manzanas de las espérides, se presentó a Heracles y como no quería volver a soportar la bóveda. Diciéndole que, deseaba ponerse una almohadilla en la cabeza. Oído esto, Atlante dejó las manzanas en tierra y recibió la bóveda celeste. Entonces Heracles recogió las manzanas y se alejó. Algunos dicen que no las consiguió de Atlante, sino que él mismo recogió las manzanas, después de mandar la serpiente que las guardaba. Y habiendo llevado las manzanas a Euristeo, se las entregó. Este, una vez recibidas, se las regaló a Heracles, que se las concedió a Atenea, la cual las llevó de nuevo a su sitio, pues no estaba permitido que se depositasen en cualquier otra parte. El duodécimo trabajo que le ordenó fue traer a Cerbero desde el Hades. Tenía éste tres cabezas de perro y cola de dragón y por el lomo tenía cabezas de todo tipo de serpientes. Estando ya a punto de partir a por él, se fue ante Eumolpo en el Eusis, con la intención de iniciarse en los misterios, pues no estaba permitido por entonces a los extranjeros que se iniciasen en los misterios, sin embargo, como era hijo adoptivo de Pilia, fue iniciado. No pudiendo con todo contemplar los misterios porque no habría sido purificado del asesinato de los centauros, fue purificado por Eumolpo y así pudo ser iniciado. Después se presentó en Ténaro de la Conia, donde se halla la boca de bajada al Hades, y bajó por ella. Cuando las almas lo vieron, huyeron, excepto las de Mereagro y la de la Gorgona Medusa. Heracles desenvainó la espada contra la Gorgona como si estuviera viva, pero supo por Hermes que sólo era una forma vacía. Cuando se hallaba ya cerca de las puertas de Hades, encontró a Teseo y a Pirito o, el que había pretendido en matrimonio a Perséfone y por esta causa había sido encarcelado. Cuando vinieron a Heracles, le tendieron las manos como si fuesen a ser resucitados por su fuerza. Entonces Heracles, habiendo tomado a Teseo de la mano, lo sacó, pero queriendo subir a Pirito o, tembló la tierra y así lo soltó. Hizo rodar también la piedra de Ascalafo. Y queriendo suministrar sangre a las almas, degolló una de las vacas de Hades. El que las apacentaba, Memetes, el hijo de Seutónimo, desafió a Heracles a una pelea, y éste lo atrapó por la cintura y le quebrantó los flancos, pero Perséfone intercedió por él. Después Heracles le pidió a Cerbero a Plutón, quien le permitió que se lo llevase si lo reducía sin las armas que llevaba. Así cuando lo encontró a las puertas de la Queronte, resguardado por la coraza y totalmente cubierto por la piel de león, le echó las manos alrededor de la cabeza y luego de apresarlo no lo soltó, estrangulando a la fiera hasta que cedió, a pesar de que resultó mordido por una de las serpientes que tenía Cerbero en la cola. Una vez apresado fue subiendo hasta llegar a Tresén. A Ascalafo Demeter lo convirtió en mochuelo, mientras Heracles después de mostrar Cerbero a Euristeo, lo devolvió de nuevo a Hades. CAPÍTULO 6 Cumplidos los trabajos Heracles se fue a Tebas y entregó Megara a Yolao, y queriendo casarse supo que Eurito, soberano de Ecalia, había propuesto dar como premio a su hija Yole en matrimonio al que resultase vencedor en el arte del arco sobre él mismo y sus hijos. Heracles por tanto se presentó en Ecalia y a pesar de superar a aquellos en el arte del arco no consiguió el matrimonio y mientras Cifito, el mayor de los hijos, decía que se entregara Yole a Heracles, Eurito y el resto de sus hijos ponían objeciones y decían temer que cuando tuvieran hijos matase de nuevo a las criaturas. Poco tiempo después Autólico robó unos bueyes de Ubea y Eurito creyó que lo había hecho Heracles, en cambio Yfito no lo creyó y se fue hacia Heracles, y lo encontró casualmente cuando venía de Feras, luego de rescatar a Alcestis de la muerte para Admeto, y lo invitó a buscar con él las vacas, Heracles lo prometió y se hospedó con él, pero enloqueciendo de nuevo arrojó a Yfito desde las murallas de Tirinto. Después queriendo ser purificado de este crimen se fue ante Neleo. Este era soberano de los Pilios. Sin embargo Neleo se negó a ello por amistad para con Eurito, y entonces Heracles se presentó en Amidas y fue purificado por Deifobo, el hijo de Hipólito. Pero presa de una terrible enfermedad por el asesinato de Yfito, acudió a Delfos y preguntó por la liberación de su enfermedad. Pero como la Pitia no le respondió en oráculo, quiso saquear el templo y habiéndose llevado el trípode, preparó un oráculo propio. Sin embargo Apolo luchó con él y se lanzó un rayo en medio de ellos y separados de este modo, Heracles recibió al fin un oráculo, según el cual la solución de su enfermedad sería ser vendido, servir durante tres años y pagar a Eurito una indemnización como pena por el asesinato. Una vez dado el oráculo, Hermes vendió a Heracles y lo compró Ónfale, hija de Yardano, que reinaba sobre los Lidios, a la cual su marido Dmolo dejó el gobierno al morir. Pero Eurito no aceptó la indemnización que le había sido ofrecida, y Heracles mientras servía como esclavo en Ónfale, apresó y ató a los Cercopes en las cercanías de Éfeso y Sileo en Aulide, el cual obligaba a acabar la tierra a los extranjeros que pasaban por allí, Heracles lo mató junto con su hija Geno XII, luego de quemar las vides de raíz. Tras abordar en la isla de Dolique, cuando vio el cuerpo de Ícaro arrojado a las playas, lo enterró y llamó a la isla Icaria, en lugar de Dolique. A cambio de esto Dédalo hizo en pisa una estatua igual a Heracles, a la que Heracles, tomándola por error como viva una noche, le pegó una pedrada. Durante el tiempo en que sirvió como esclavo en casa de Ónfale, se dice que tuvo lugar su navegación hacia Colquide y la cacería del jabalí de Calidón y que Teseo viniendo desde Tresén limpió el ismo. Después de su esclavitud se liberó de la enfermedad y navegó hacia Elyon con 18 naves de 50 remos, luego de reclutar un ejército a base de los más valientes que voluntariamente querían participar en la campaña. Navegando hacia Elyon dejó la vigilancia de las naves a Oicles y él junto con el resto de los paladines partió contra la ciudad. Por otro lado apareció contra las naves la Homedonte con una multitud de hombres y dio muerte a Oicles mientras luchaba, pero con todo fue rechazado por los de Heracles y quedó sitiado. Una vez dispuesto el cerco, Telamón fue el primero en abrir brecha en la muralla y en penetrar en la ciudad y tras el Heracles, que cuando vio que Telamón había entrado primero, desenvainando la espada fue a atacarlo, pues no quería que nadie fuese considerado mejor que él. Pero Telamón se dio cuenta y se puso a amontonar unas piedras que se hallaban cerca y preguntándole Heracles qué hacía, respondió que preparaba un altar para Heracles vencedor glorioso. Entonces Heracles lo aprobó y cuando tomó la ciudad después de asaetear a la Homedonte y a sus hijos, excepto a Podarces, entregó a Telamón como premio Esione, la hija de la Homedonte, y acordó con ella que se llevaría los cautivos que quisiera. Escogió ella a su hermano Podarces, pero Heracles le dijo que este primero tenía que servir como esclavo y un día, luego de pagar por él, lo recuperaría. Cuando fue vendido, ella se quitó el velo de la cabeza y se lo dio, por lo cual Podarces fue llamado Príamo. Capítulo 7. Mientras Heracles volvía navegando desde Troya, Hera le envió unas terribles tempestades, por las cuales Zeus se indignó y la colgó del Olimpo. Navegaba Heracles hacia Cos. Y los Cos creyendo que guiaba una escuadra pirata le impedían acercarse lanzando piedras. Pero él habiendo forzado las cosas tomó la isla por la noche y mató al rey Eurípilo, hijo de Astipalea y Posidón. Pero Heracles fue herido en la batalla por Calcodonte, sin embargo Zeus lo salvó y no sufrió nada grave. Luego de saquear Cos llegó con el apoyo de Atenea Flegras y junto con los dioses combatió a los gigantes. No mucho tiempo después marchó en campaña contra Augias, después de reunir un ejército arcadio y tomar a los más valientes voluntarios de la L.A.B. Augias, oyendo que Heracles le preparaba una guerra, puso como generales de los Eleos a Eurito y Teato, que habían crecido con un solo cuerpo y que sobrepasaban a los restantes hombres en fuerza, eran hijos de Molione y Actor, si bien decían que en realidad eran hijos de Posidón. Actor era hermano de Augias. Sucedió además que durante la campaña Heracles enfermó, por ello pactó una tregua con los Molionidas. Pero más tarde, cuando éstos descubrieron que aquel estaba enfermo, atacaron al ejército y mataron a muchos. Entonces Heracles se retiró. Pero de nuevo cuando se celebraban los terceros juegos sísmicos, habiendo enviado los Eleos a los Molionidas para que celebrasen un sacrificio, Heracles les tendió una emboscada y los mató. Y marchando contra Élide tomó la ciudad y luego de matar a Augias junto con sus hijos, restituyó a Fileo y le entregó el reino. Además instauró los Juegos Olímpicos, erigió el altar de Pelope y edificó los seis altares de los doce dioses. Después de la toma de Élide marchó contra Pilos y, tomada la ciudad mató a Periclimeno, el más valeroso de los hijos de Neleo, que combatía cambiando de forma. También dio muerte a Neleo y sus hijos, excepto a Néstor, pues por ser un joven se criaba entre los Jerenios. Durante la batalla también hirió a Hades, que prestó ayuda a los Pilios. Tomada Pilos, marchó contra la sedemonia, porque quería vengarse de los hijos de Hipocoonte. Se irritó con ellos por aliarse con Neleo y se encolerizó aún más porque mataron al hijo del Isimio. Pues mientras éste miraba el palacio de Hipocoonte, un perro de la casta de los molosos echó a correr y se abalanzó sobre él, entonces le tiró una piedra y alcanzó al perro y por ello los Hipocoontidas rompieron a correr y, golpeándolo lo mataron con sus masas. Para vengar su muerte Heracles reclutó un ejército contra los lacedemonios y habiéndose presentado en Arcadia pidió a Sefeo que se aliara junto con sus hijos, que eran veinte. Pero Sefeo temeroso de que por abandonar Tejea los argivos la atacaran, rechazó colaborar. Entonces Heracles tomó de Atenea un rizo de gorgona en un cántaro de bronce y se lo entregó a Estérope, la hija de Sefeo, diciéndole que si los acometía un ejército, levantara en alto el rizo desde las murallas por tres veces sin mirarlo, y así los enemigos darían la vuelta. Hecho esto Sefeo salió en campaña junto con sus hijos, durante la batalla él mismo y sus hijos murieron y con ellos y Ficles, el hermano de Heracles. Este después de dar muerte a Hipocoonte y a sus hijos y sometida a la ciudad, restableció a Tindáreo y le entregó el reino. Pasando por Tejea Heracles sedujo a Auge, ignorando que era la hija de Aleo. Luego ella habiendo dado a luz ocultamente a la criatura, la dejó en el recinto sagrado de Atenea. Pero una epidemia asoló la comarca, Aleo penetró en el recinto y habiendo buscado averiguó el parto de su hija. Abandonó a su vez a la criatura en el monte Partenio, la cual se salvó por el cuidado de los dioses, pues una sierva recién parida le ofreció sus mamas y unos pastores se recogieron la criatura y la llamaron Telefo. En cuanto a Auge su padre se la entregó a Nauplio, el hijo de Posidón, para que la vendiese en el extranjero. A su vez éste la entregó a Teutrante, soberano de Teutrán y el cual la hizo su esposa. Habiéndose presentado en Calidón, Heracles pretendió a Deyanira, la hija de Eneo y, después de luchar para el matrimonio con ella frente a aquel O, que había tomado la forma de un toro, le rompió uno de los cuernos. Así se casó con Deyanira, mientras aquel O recobró el cuerno, pues Heracles le dio en su lugar el de Amaltea. Amaltea era hija de Eneo y tenía un cuerno de toro. Este, como dice Ferecides, tenía el poder de suministrar en abundancia manjares y bebidas en la cantidad deseada. Luego Heracles marchó con los Calidonios contra los Tesprotos y tomaba la ciudad de Éfira, sobre la cual reinaba Filante, se unió con Astíoque, la hija de éste, y se convirtió en padre de Telepolemo. Viviendo entre ellos, envió a Tespio siete de sus hijos, diciéndole que los conservara y envió otros tres atevas y los restantes cuarenta los mandó a la isla de Cerdeña para formar una colonia. Una vez hecho esto, mientras asistía a un banquete de Eneo, golpeó con el puño matándolo a Eunomo, el hijo de Arquiteles, que le estaba dando agua en las manos. Este era pariente de Eneo. Sin embargo el padre del muchacho como el suceso se produjo involuntariamente, lo perdonó, pero Heracles quiso sufrir destierro según la ley y decidió partir hacia Seix, en Traquis. Llevando a Deyanira llegó al río Ebeno, en el cual Neso el centauro esperaba sentado para cruzar por dinero a los transeúntes, diciendo que había conseguido de los dioses este servicio de transporte por su rectitud. Heracles cruzó el río por sí mismo pero, convenido el importe, encomendó Deyanira a Neso para que la transportara. Pero este mientras hacía la travesía intentó violarla. Y cuando Heracles oyó que gritaba, disparó una flecha a Neso en el corazón cuando se mostró. Estando ya a punto de morir, llamó a Deyanira y le dijo que si quería tener un hechizo para Heracles, mezclase el semen que él había derramado por tierra con la sangre que brotaba de la herida causada por la flecha. Ella lo hizo así y lo guardó consigo. Heracles atravesando el país de los dríopes se vio falto de provisiones y habiéndose encontrado contiudamente, que guiaba bueyes, soltó uno de los toros y degollado se dio un festín. Cuando llegó a Traquis antes seis se hospedó en su casa y venció a los dríopes. Habiéndose marchado de nuevo se alió con Egimio, rey de los torios, pues los lapitas le estaban haciendo la guerra por cuestión de unos límites del país, bajo el mando de Corono. Aquel, asediado, pidió ayuda a Heracles a cambio de una parte de tierra, Heracles corrió en su ayuda y mató a Corono entre otros y entregó toda la tierra liberada a Egimio. Dio muerte también a la ógoras, rey de los dríopes, junto con sus hijos, mientras celebraba un banquete en el recinto sagrado de Apolo, por su insolencia y por aliarse con los lapitas. Luego, pasando por Itono, lo retó a un combate singular signo, hijo de Ares y Pelopia, y viniendo a las manos Heracles lo mató. Cuando llegó a Ormenio, el rey Amintor con las armas en la mano no le permitió atravesar, pero Heracles, viendo obstaculizado el paso, lo mató. Habiendo llegado a Traquis, reclutó un ejército contra Ecalia, con la voluntad de vengarse de Eurito. Se aliaron con él los Arcadios, los Malios, procedentes de Traquis, y los Locros Epignemidios, y habiendo matado a Eurito, junto con sus hijos, tomó la ciudad. Y luego de enterrar a sus compañeros que habían muerto luchando, esto es ahí pasó, el hijo de Seixia Argeo y Melas, los hijos de Lisimio, y saqueada la ciudad, se llevó a Iole cautiva. Habiendo fondeado en Ceneo, un cabo de Eubea, erigió un altar a Zeus Ceneo. Pero a punto de oficiar como sacerdote envió a Licas el heraldo hacia Traquis para traer excelentes vestidos. Entonces Deyanira se enteró por este del asunto de Yole y por miedo a que amara más a aquella, creyendo que la sangre derramada de Neso era en verdad un filtro amoroso, empapó la túnica de ella. Heracles se la puso y comenzó el sacrificio. Pero tan pronto como la túnica se calentó, el veneno de la hidra empezó a corroerle la piel y levantando a Licas por los pies lo arrojó fuera de Beosia, se arrancó la túnica, que se había pegado al cuerpo y al mismo tiempo se arrancaba la carne. Desgarrado por tal sufrimiento fue transportado a Traquis en una nave. Cuando Deyanira supo lo sucedido, se colgó ella misma. Heracles, luego de encomendar a Hilo, el hijo mayor que tenía de Deyanira, que cuando se hiciera un hombre se casara con Yole, se fue al monte Eta, que pertenece a los traquiños y allí luego de hacer una pira, subió y ordenó que la encendiesen. Pero como ninguno quería hacerlo, Peante, que pasaba buscando sus rebaños, le pegó fuego, por ello Heracles le regaló su arco. Mientras se consumía la pira cuentan que una nube se puso debajo y tronándolo llevó al cielo. Desde entonces alcanzó la inmortalidad y se reconcilió con Hera, casándose con su hija Eve, de la cual le nacieron Alexiares y Aniceto. Tenía los siguientes hijos de las hijas de Tespio, de Procris tuvo a Antileonte y Peo, pues la mayor había dado a Luz Gemelos, de Panope a Trepsipas, de Lice a Eumedes. Tuvo a Creonte, de Epilado tuvo a Cianacte, de Certes a Lloves, de Euribia a Polilao, de Patro a Arquémaco, de Meline a la Homedonte, de Clitipe a Euricapis, Euripilo lo tuvo de Eubote, de Aglaya a Antíades, Onesipo de Criseida, de Orea a Laómenes, Teles de Licídice, Entélides lo tuvo de Menipide, de Antipe a Hipódromo, de Eury. A Teleutágoras, a Cápilo lo tuvo de Hipote, de Ubea tuvo a Olimpo, de Nis tuvo a Nicódromo, de Argele tuvo a Cleolao, de Exole tuvo a Euritrante, de Jantido tuvo a Homolipo, de Estratonice tuvo a Atromo, a Celestanor lo tuvo de Ifido, de Laotoe tuvo a Antifo, de Antíope tuvo a Alopio, a Stibies lo tuvo de Calametide, de Phile de Atigasis, de Aiscrede a Leucones, de Antea, de Euripile tuvo a Arquédico, de Erato tuvo a Dinastes, de Azopide tuvo a Mentor, de Eone tuvo a Amestrio, de Tifice tuvo a Linceo. A Lócrates lo tuvo de Olimpuse, de Heliconide tuvo a Falias, de Psiqui tuvo a Estrobles, de Terpsicrate tuvo a Euríopes, de Herakia tuvo a Buleo, Antímaco lo tuvo de Nisipe, a Patroclo lo tuvo de Piripe, a Nefo de Praxitea, de Lisipe tuvo a Erasipo, Licúrgo lo tuvo de Toxicrate, Búcalo lo tuvo de Marce, a Leucipo de Euritele, de Hipocrate tuvo a Hiposigo. Estos dos tuvo de las hijas de Tespio, pero también tuvo de otras, a Cide de Yanira, la hija de Eneo, tuvo a Hilo, Ctesipo, Glenoionites, de Megara, la hija de Creonte tuvo a Terímaco, de Icoonte y Creontiades, de Onfale tuvo a Agelao, del cual procede también el linaje de Creso. De Calciope, la hija de Eurípilo, tuvo a Tétalo, de Epicaste, la hija de Augias, tuvo a Tétalo, de Partenope, la hija de Estimfalo, tuvo a Everest, de Auge, la hija de Aleo, tuvo a Telefo, de Astioque, la hija de Filante, tuvo a Telepolemo, de Astidamía, la hija de Amintor, tuvo a Ctesipo, de Autono e, la hija de Pireo, tuvo a Palemón. Capítulo 8. Traspasado Heracles a los dioses, sus hijos escaparon de Euristeo y se presentaron a Seix. Pero como Euristeo dijo que se le entregaran, bajo amenaza de guerra, cogieron miedo y abandonando Traquis huyeron a través de Élade. Perseguidos llegaron a Atenas y situándose junto al altar de la piedad, rogaron que se les prestase ayuda. Los atenienses sin haberlos entregado a Euristeo, resistieron la guerra y mataron a los hijos de éste, a Alejandro, a Ifimedonte, a Euribio, a Mentor y a Perimede. Euristeo en persona huyó en un carro, pero cuando ya estaba pasando por las rocas es ironías, Hilo, que venía persiguiéndolo, lo mató y le cortó la cabeza, que entregó a Algmena. Esta a su vez le arrancó los ojos con una lanzadera. Aniquilado Euristeo, los Heraclidas regresaron al Peloponeso y tomaron todas las ciudades. Pero al año de haber regresado, la ruina se apoderó de todo el Peloponeso, y un oráculo reveló que se había producido a causa de los Heraclidas, pues habían regresado antes de lo debido, por lo cual abandonaron el Peloponeso y se retiraron a Maratón y allí se establecieron. Pero Telepolemo, antes de que salieran del Peloponeso, mató involuntariamente al Isimio, porque mientras golpeaba a un ciervo con el bastón, aquel se interpuso corriendo, entonces, con unos cuantos se fue a Rodas y allí se estableció. Por su parte Hilo se casó con Yole según las recomendaciones de su padre y buscó conseguir el regreso de los Heraclidas. Por lo cual presentándose en Delfos consultó cómo podrían volver. El Dios dijo que, luego de esperar el tercer fruto, regresarán. Creyendo Hilo que tercer fruto equivalía a un trienio, una vez que hubo esperado este tiempo, regresó con el ejército. De Heracles al Peloponeso, cuando Tisámeno, el hijo de Orestes, reinaba sobre los Peloponesios. Y se produjo una nueva batalla y vencieron los Peloponesios, pero murió Aristómaco. Después que los hijos de Cleodeos se hicieron hombres, consultaron al oráculo sobre el regreso, pero habiendo respondido el Dios lo mismo que antes, Temeno se lo reprochó, diciendo que por haber confiado en él, habían fracasado, pero el Dios respondió que los causantes de sus calamidades eran ellos mismos, pues no habían interpretado bien el oráculo, pues el tercer fruto no quería decir el de la tierra sino el de una generación, y estrecho se refería al ancho vientre, es decir, al mar que queda a la derecha del Istmo. Oído esto Temeno preparó el ejército y se procuró naves de Lóclide, en el lugar que ahora se llama Naupacto por esto. Mientras se hallaba allí el ejército, Aristodemo murió alcanzado por un rayo y dejó los hijos gemelos que había tenido de Argía, la hija de Autesión, Eurístenes y Procles. Sucedió además que al ejército le sobrevino un desastre en Naupacto. Pues se les presentó un adivino pronunciando oráculos, poseído por el Dios, creyeron que se trataba de un mago enviado por los Peloponesios para ruina del ejército. Entonces disparándole un Benablo, Hipotes, el hijo de Filante, hijo a su vez de Antíoco, el hijo de Heracles, acertó y lo mató. Una vez sucedido esto, la armada resultó aniquilada, destruidas completamente las naves y la infantería fracasó por el hambre y la expedición fue deshecha. Consultando temeno al oráculo acerca de este desastre, le respondió el Dios que había sucedido a causa del adivino, y le ordenó desterrar durante diez años al homicida y tomar como general al de los tres ojos. Así pues, desterraron a Hipotes y se pusieron a buscar al de los tres ojos. Casualmente encontraron a Óxilo, el hijo de Andremón, estaba sentado sobre un caballo de un solo ojo, pues el otro se lo habían vaciado de un flechazo, aquel, con motivo de un asesinato, había huido a él y de y de allí regresaba a Aetolia, transcurrido un año. Por consiguiente, habiendo interpretado que el oráculo se refería a éste, lo hicieron general. Trabado combate con los enemigos, se impusieron tanto en infantería como en la armada y mataron a Tisámeno, el hijo de Orestes. En cambio a ellos les cayeron los hijos de Egimio, que eran sus aliados, Pánfilo y Dimante. Después de apoderarse del Peloponeso, erigieron tres altares a Zeus Patrio, ofrecieron sacrificios sobre ellos y sortearon las ciudades. El primer lote era Argos, el segundo la Sedemón y el tercero Mecene. Habiendo traído un cubo de agua, se acordó que cada uno arrojase un lote. Temeno y los hijos de Aristodemo, Procles y Euristenes, echaron piedras, pero Cresfontes, como quería que le tocase Mecene, echó un terrón, así una vez diluido éste, forzosamente aparecerían los otros dos lotes. El primero que se sacó fue el de Temeno, el segundo el de los hijos de Aristodemo y así Cresfontes obtuvo Mecene. Y sobre los altares en los que sacrificaron, hallaron unas señales que yacían encima, a saber, los que habían obtenido en el sorteo Argos hallaron un sapo, los que habían obtenido la Sedemón, una serpiente, y los que habían obtenido Mecene una zorra. Sobre estas señales los adivinos dijeron que para quienes hubieran encontrado un sapo sería mejor quedarse en la ciudad, pues este animal no tiene vigor al caminar, a su vez, sobre los que hubieran encontrado la serpiente decían que al atacar serían terribles, y, en fin, los que hubieran encontrado la zorra serían astutos. Temeno, postergado sus hijos Agelao, Eurípilo y Calias, se acercó a su hija Irneto y a su marido Deifontes. Por lo cual los hijos sobornaron a algunos por cierta cantidad, para matar a su padre. Una vez cometido el asesinato, el ejército juzgó que el reino correspondía a Irneto y Deifontes. Pero Cresfontes no mucho tiempo después de estar reinando en Mecene fue asesinado junto con dos de sus hijos. Entonces subió al trono Polifontes, que era uno de los Heraclidas y tomó a la fuerza a Merope, mujer del asesinado. Pero también él fue muerto, pues Merope tenía un tercer hijo, llamado Épito, al que había entregado a su padre para que lo criase, y cuando se hizo un hombre, regresó ocultamente, mató a Polifontes y recobró el reino paterno.